Sí, y ya te la sabes, ingeniero, no digas pendejadas como Gabriel Cuadri en la tribuna, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Una emisión más de este blasfemario portátil regurgitado de noticias y ensalada rusa que se llama El Paredón de Hanlon, aquí hoy desde el principio nos acompaña el almanaque etílico, el buque de la noticia, el ingeniero Cuadros ¿Qué tal ingeniero? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas, no mames, ¿son tardes o noches o qué pedo? Pues con este pinche cambiadero de horario, exacto, nos tragaron un pinche, una pinche hora hoy, no mames, cuando normalmente piensas que son las 10, ya son unas 11, dices, vale, verga, el primer día sí es, se te va el pedo. Sí, ahorita haciendo ya la estafa piramidal, ya compartiéndoselo a todos los que, a ver si en el rato no nos dicen que estamos haciendo spam, compartiéndolo a los grupos, ya sabes, índice político, como siempre, la clave online allá de Jalapa Veracruz, y pues el círculo de periodistas y escritores del estado de Jalisco, pero hay otros que se han ido ganando obviamente, pues sí, reconocimiento, me canso, Gancho es uno de los que ha aguantado, la neta, ese grupo, la neta, son campeones, a pesar de que hemos hablado pestes de rayito, Martín González, ya, nuestro fan, como siempre, ya está ahí. ¿Qué tal, Martín? Ya se está ahí reportando, red, red nacional y de enlace priista, aunque no lo crean, también nos comparten, bueno, más que nada porque hablamos mal de rayito, ¿no? Ya después cuando también toca hablar también mal de algún priista, pues, nada más se muerden, pero no, aguantan vara, no son como los de frenas, y siempre lo voy a decir, esos güeyes nomás fueron como que, después de ese artículo, ya no. Seguidores de Anabel Hernández, El color de la política, Guadalajara se defiende, políticas de incensura, no olvidas y política, AMLO adelante, también es otro, un saludote a todos, a todos los cuartos, Sarcasmo y Pendejadas de Ciudad de México también, Chaburruco, si son de aquí de Guadalajara, yo amo el baratillo, obvio de dónde, este, chat de Guayfus, ah no, ese no, ese es otro, Política en México, Partidos Jalisco, Tamales y Pantimedias, ah, tampoco sé, así de, no, que creas que también un día compartimos por error algunas transmisiones y dicen, ah cabrón, también les interesa la política, lo kinky, órale, Política en Jalisco, Forjados, Forjados.3, Amigos de Julio Estillero, 60 millones con Obrador, también, muchísimas gracias por aguantar, como todos nos somos campeones, y la verdad, la verdad, son grupos que permiten el debate, no, permiten la bilis que aquí soltamos, y pues, ahorita vamos a checar algunos otros, ruido político de ya de Perú, y algunos otros amigos de Colombia, pero pues ahora sí que vamos a empezar, señoras y señores, vamos a, a darle al encabezadón, como siempre, Fabiola, Fabiola Martín, pues cómo estás, ahora sí que aquí, vamos a, vamos a empezar, a darle átomos a esta pinche de babas, ¿no? Venía, yo diciéndole, hablándole al ingeniero, que por eso ya está oscureciendo, bueno, que traje la lamparita, ya se venía, este, viendo lo que iba a pasar con esta, pues esta pinche, ¿cómo lo puedo decir? Esta pinche odisea de lo absurdo, ¿no? Esta guerra de, de Rusia, que dice, vivo en Zapopan, ¿saben dónde van a estar las mesas para ir a votar? Te lo puedo decir, así de, hola Fabiola, buenas noches, pues te lo puedo decir, Martín, la neta, los escénicos, ¿dónde las van a instalar? Creo que al igual cuando hicieron la revocación de mandato, las van a poner lo más lejos que se pueda, no las van a poner. No, ¿cuál revocación? Aquella ocasión fue para ver si querías juzgar a los actores políticos de antaño, porque acuérdate que no era expresidentes, no la formularon tal cual. Así de, y en esos, en esos desmadres, pues, pusieron las casillas hasta donde se les dio la gana, o sea, no, no las, no las, este, no las pusieron cerca de la gente, la gente se quejaba que no había casillas, que no estaban, este, obviamente no había mucha gente, tú veías, por ejemplo, en ese rato, qué bueno que, qué bueno que Martín hizo la pregunta para agarrar monta, porque la neta, el pinche script está medio escueto, así que vamos a, vamos a robarle cosas a los fans. La experiencia, yo te lo había dicho, ese día fue caminar casi dos kilómetros para encontrarla. No, güey, pero, ah, pero qué tal con sus reelecciones aquí en Salveos, la que paque por la cuestión es de, de la impugnación de las casillas, ahí se volvieron a colocar, y se hizo un desmadre, y fue donde mismo. No, 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 te acuerdas de la, la encuesta de mi tío Pelos, que qué finas de que, porque aquello, ahí sí había casillas hasta para ir, hasta cuando iba a salvar. No mames, ahí, en el Parian yo creo que vi como unas tres, cuatro pegaditas. Ah, sí, no, no, cuando haz algo que les conviene, sin duda ponen casillas a lo pendejo, y cuando es algo que, bueno, es cuestionable, o es de la oposición, que ahora está en el gobierno, que ya no es oposición, pero es un gobierno, pues siguen siendo iguales, ¿no? O sea, los mismos, los mismos, este, tratos diferenciales, el, este, don Lorencito agarrando su juguete, que es el INE, este, y es igual. Bájate. Ponlo allá abajo, estoy transmitiendo. La producción, la producción. Sí, otra vez. Así de que. Su morro, su morro. Así de, ay, te digo, a ver, ¿qué estás hablando? ¿En mímica o qué pedo? No, 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 cortaste el sonido. No estaba, este, no, lo dicho, ahora sí que, mientras no nos mate la oligarquía, estoy agarrando una, una tablet distinta, así de que para, para no, para no sufrir esas desconexiones mágicas, ya te la sabes, y hablando de las mismas cosas de las casillas y de, eh, obviamente como cuando le ayudas a, a tus opositores o a tus compas, ¿no? En el caso de nuestro tío Pelos, le pones casillas hasta prácticamente en los camiones, ¿no? Pero cuando se trata de rayito, pues sí hay que decirlo, sí lo han tratado con las patas, Lorenzo Córdoba ha usado el INE de su caja chica, por no decirlo así, ganan más que el presidente, cualquier pinche consejero electoral. Eh, para mí yo la verdad considero tanto los estudios de género como las ciencias electorales como una pérdida de dinero a lo estúpido. Y muchos de estos, eh, pues, supuestos, eh, licenciados o abogados o lo que sea, prácticamente pues son unas chingadas rémoras del presupuesto, ¿no? O sea, prácticamente son, son, eso sí como, como le decían en su momento a la señora Sánchez Cordero, que eran un florero, pues estos cuatro son toda la pinche decoración, o sea, estos cabrones son prácticamente unas chingadas sanguijuelas, y, y hablan de democracia, y se llenan la boca de, de que son ejercicios cívicos para crear un, un México más transparente y democrático, cuando en realidad son cabrones que son los peores, son las peores escorias, que están ahí, que no van a buscar un trabajo en la iniciativa privada, que están viviendo de, de un pinche salario, y que prácticamente no los van a quitar porque no caducan. Estos puestos no son de elección popular y no caducan. Ese es el gran problema. Son reciclables nada más. Y, y son prácticamente, sirven hasta que, hasta que al Coscuat les, les duele la, ¿cómo se llama? No sé si les duele la, el orgullo, la honra, se hartan, o encuentran un hueso mejor, y entonces salen. O sea, ese es el, ese es el gran problema que tenemos con este tipo de gente, que sigue estando donde mismo, y que prácticamente no hace avanzar absolutamente nada, ¿no? El trabajo del burócrata mexicano, es quedarse en un pinche puesto que le engorde la cartera hasta que se muera, o hasta que lo maten. En ese sentido. ¿Te acuerdas de, de el, que estaba en la comisión de salarios mínimos? Antes de comprar. Ah, la con la SAMI, sí, 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 ese güey duró como qué. Señor, este, como veintitantos años, yo creo que ya se jubiló. Igual que Fidel Velasco, miren quién llegó. Ándale. Otro. Pero igual. ¿Qué onda, Quique? ¿Cómo estás? ¿Tu líder sindical? Hazme la buena que fuera líder sindical. Dame un paraíso fiscal, señor, te lo pido. ¿Qué onda, Quique? Bueno, estamos agarrando monte con la pregunta de Martín González, que sí es cierto, la seguridad. La verdad, Martín, bueno, antes de marearte tanto con toda esta pinche información inútil, la verdad, estaba agarrando monte porque lo puedo decir sinceramente, no tengo ni puñetera idea de dónde chingas van a estar las dos. De hecho. Ah, es que tienes que entrar a tu, a la aplicación del INDE y ahí te debe de decir. Como la última vez que entré y me mandó hasta el pinche. Ubicada, ándale, eso, güey. ¿Dónde va a estar ubicada tu casilla? Si tú vives aquí en el, en esta miserable colonia llamada El Zapatío, pues me van a mandar, yo creo que hasta Flajomulco, cabrón. De hecho, fíjate, mi hermano está trabajando, si me permites, mi hermana está trabajando en este, en el INE, sobre ese tema específico y lo que se dice es que van a haber menos de la mitad de las casillas de una elección normal. Por eso, cuando en teoría debería ser en la casilla que normalmente, o en las calles donde normalmente ya ha habido casillas anteriormente, pues ahora va a ser, pues mucho menos de la mitad. Va a ser difícil que encuentres una cerca de tu casa. La gran mayoría van a estar en puntos de interés, por ejemplo, en escuelas, en mercados, cosas por el estilo. En puntos de interés donde les interese que no llegues. Mira, estimado Felipe, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas noches. No, 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 no. Aquí al contrario, aquí al contrario, o sea, ahí estoy de tu lado, Kike, o sea, digo, o sea, la van a instalar donde, donde te dé hueva ir a, a, este, a estampar tu, tu opinión, tu voto, tu, tu, ahora sí que lo que tú pienses, tu sentir, eh, les va a valer madre, pues ya ves lo que dice acá, que el buen Lencho Córdoba está haciendo de, del INE, su, su puta ahí. Sí, claro, o sea, que realmente. Te estás equivocando de enemigo, nosotros no estamos en contra de rayitos. No, 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 exactamente. ¿Cuántas días va a ver la institución? ¿La mía? Seis. Seis, pero todos, para eso. A todos, los más sacan a la producción, eh. Ah, oigo, dos colonias, de esto que estoy viendo, que ahora es dos colonias. No, no, no. Va a haber seis. La región que yo tengo, nada más. La vez pasada yo tuve cuatro. Ahora están regañando. Hoy tengo seis. Son secciones más grandes. Ah, ya, ya, ya. Pero por uno solo de nosotros. En total no se puede informar, cabrón. Ah, es que mi hermano me está diciendo, ella, ella está trabajando en el INE, y dice que ella le tocó ahorita estas secciones de allá por el rumbo de la Colonia Providencia y Santa Tere, por ahí por ese rumbo. Este, y dice que la elección pasada a él le tocaron cuatro casillas de ser, este, de conjuntar a los funcionarios, ahora son seis. Están optimizando recursos, o sea, en vez de que, este, anteriormente había más capacitadores, ahora hay menos, por lo mismo de que tu tío Lorenzo se está clamando. Si no le molesta una pregunta a tu hermana, Quique, ¿qué elecciones? ¿Cuáles elecciones fueron? Las pasadas, las pasadas. Ella le tocó trabajar en las pasadas. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, las de junio, junio del año pasado para... Sí, sí, municipales y... Junio, exactamente, federales para... para diputados, ¿no? Era la, la... por parte del INE, la federal, era la que estaban... ahora sí que los del INE eran los que estaban haciendo esta elección. Digo, porque yo trabajé para el IEPC, recuerden. Pues, así que trabajé para trabajar. Nosotros nos entregábamos de diputado local. Entonces, yo sí trabajaba, ¿eh? Yo no sé. Al IEPC. Yo no sé. Yo no sé. Yo sí trabajaba. Vamos a decir que ibas a compartir el horario. Yo me la pasé borracho todos los días. Yo sí trabajaba. Todos los pintos, yo te vi ebrio, ingeniero, así que a mí no me engañas. Para mí, eso fue otro día en la oficina. Pero bueno, acá el becario ya se está adelantando. Sí va a haber, sí va a haber. Becario, ya vieron el título. Becario, métase aquí al cotorreo. Antes de... No está el señor Rocás, hombre. Me tiene miedo a Rocás, ¿no? El cabezadón era el pedido de ensalada rusa y terminamos haciendo sopa de codito. No, no, pero es que la pinche ensalada rusa ya nos vale madre, güey. No, no, espérate. Pero es la ensalada ucraniana. La ensalada ucraniana, el Borg. Se hizo un chingado Borg, pero no tanto por la guerra de Ucrania per se, sino porque aumentó. Y esto, por ejemplo, estuvo hablando ahí el monje, que me mandó por ahí un mensaje. Los precios de la gasolina en Estados Unidos, por eso les está afectando. Hay muchísimas cosas, así como dice Quique y Hugo, ¿no? Hugo Barba. Pónganse el sombrero de aluminio porque lo que pienso yo es que es la teoría de la persigración. Hace poco la gasolina en Estados Unidos se había subido a algo así como cuatro dólares el galón. Hace poco llegó a seis, pero en los últimos días, por ahí hay zonas en escasez, por ahí en Texas, creo que no tienen gasolina, qué raro, California también, y muchos están pasando a la frontera con México a conseguir combustibles. Por ahí, rayito, ya les quitó el subsidio a la gasolina en el norte del país. Pero aparte, hay un rumor muy tóxico, bueno, es un rumor, que la gasolina se está vendiendo de algunas partes de California, de Texas, de toda la zona fronteriza, entre los seis dólares y los doce dólares. Por galón. Y sin huachicol, imagínate, ahora sí que ellos se están convirtiendo en Latinoamérica, ¿no? Y prácticamente esto tiene que ver mucho con que Putin le cerró, cerró la llave del gas. No solo los gringos, también los europeos. No, los europeos están ahorita pagando electricidad, electricidad, gas. O sea, se les despegó prácticamente la cartera, se les deshilachó. Obviamente Putin con este movimiento de que, ah, no me pagas en rublos. Pues, toda la conversión a euros va a pasar por el banco de Gazprom, y todo eso, obviamente, por la conversión al estándar de oro. Ahí sí, ni cómo chingados, porque ya Putin ya no quiere Fiat Correns, ¿saben qué? Ni dólar ni euros. Van a ser en rublos y por ley de mis canates, porque así como Putin lo tiene, tiene la mano en el huevo izquierdo de Estados Unidos, y en el huevo derecho le está dando vueltas, en el sentido de las manecías del reloj. A ver cómo va a tronar esto. Bueno, en todo lo que estuvo por ahí, ya se encontró un pretexto para extender la guerra. Putin acaba de decir... Eso no es bueno. Eso no viene de Estados Unidos. Eso viene del Kremlin. O sea, lo que dijo el señor Rocaz, que por cierto, ahí no se está viendo. Parece que la guerrita le está dejando muy buenos dividendos. Y obviamente la va a extender, ¿no? Porque el rublo se recuperó. Aunque con todas las chingadas sanciones económicas, que ahorita la Unión Europea está chillando, están chillando como puercos en el matadero, porque pues para ellos sí es legal imponer sanciones a todos los países unilaterales. Cuando uno se defiende y les aplica la misma, ¿no? En ese sentido, pues técnicamente Rusia ahorita tiene la asaltación por el mango. Ya veremos que ojalá esto no se convierta en una chingada fiesta de misiles, porque por ahí hay algunos que salen con las fake news. Oye, pues que fíjate que los rusos ya no tienen armamentos. Y yo así de la neta que... Pues al parecer se le acabaron la recarga de 10 pesos a Tony. Sí, ya vi. Una cariño de oración para... Sí, sí, para que... Fíjate que retomar al tema de los energéticos, se han revivido varios conflictos por ahí que estaban en impas. Por ejemplo, el conflicto del Zara Occidental, donde ahora los españoles dicen, no, pues lo que diga Marruecos. No sé si estás enterado de ese tema, que va muy ligado ahorita al tema de la guerra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si Marruecos tiene el control del Zara Occidental, va a dar concesiones para que pueda pasar el gasoducto que viene de Argelia. Y así ya va a llegar gas más barato vía península Ibérica y Italia. Pero mucho más barato obviamente va a ser como es por tierra, por el estrecho de Gibraltar, y ya va a llegar a toda Europa el gas argelino. Que la bronca... El tablero geoestratégico se está moviendo, porque Argelia tradicionalmente ha sido aliado de los rusos. Antes y después de la era soviética, siguen siéndolo. Pero Argelia es un aliado... Esperemos que eso no tenga ningún contenido etílico, ingeniero. No, no, no. Solamente es coquita, es coquita. Así que solo podemos medirlo en grados de azúcar, ¿no? De hecho, de hecho. Muy libre de azúcar. Y así, y el problema es que ahora Argelia, con esta declaración donde a ambos les conviene que pase... Que pase el gas, el gasoducto, un oleoducto por la península Ibérica, obviamente vía Marruecos, porque se va a chingar... ¿Pasa creer o...? Ya decía yo, no, no, ingeniero. No hagas alusión a las marcas, ingeniero, por sí, nuestras tías... Ah, bueno, pues aquí, pues aquí, 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 pues acá, que no se vea, pues ahí. Tequila de un mes después de junio. Ándale. No digas así, pero bueno. O sea, todo se va confluyendo, y obviamente siempre se... El que se jode siempre es el más débil, ¿no? En este caso, el pueblo saharaui, que debería de ser un pueblo hermano de nosotros latinoamericanos, pues se va a joder en esta guerra comercial híbrida, 1.0, la primera guerra híbrida, donde hay plomazos y económico por todos lados. Mira nomás. Un pequeño equiño. Sí, ahí nomás para poder agarrar valor aquí, para poder agarrar... Exactamente, porque ahorita se mete rocas, se restablece la señal de Tony, y vamos a ganar con todo. Ya saben que yo soy como Jorge Campos. Yo no hablo, pero doy el último golpe. El golpe continuo. Muy bien. Salud. Oye, ¿qué va a decir? Que Tony estaba transmitiendo en directo desde algún calabozo del centro de la ciudad. ¿Lo tenían en una pando o qué? Eh, ándale en una pandito. Era muy probable que estuviera así. Se le acabó la recarga de 10 pesos, y ahorita pues va en lo que va al Oxxo. Sí, sí, sí. Báile la chica, baile. Báilele que la casa pierde. Báilele, báilele, chicas, que la casa pierde. Ja, 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 ja. También los audíes que estén con su tema, este, con su tema complicado en la guerra en Yemen, donde nomás no se, no avanza nada, las guerras olvidadas, que esas no salen en la tele, obviamente. No, y ni les interesa nada a nadie. Oye, ahorita traigo una playera tipo Zelensky, así verde militar. y por ahí sale una nota en RT también no hay que ser muy creíbles donde decía que Macron mandó a sus mercenarios obviamente con bandera francesa y al parecer fueron capturados por los mismos, sus propios aliados nacionalistas ucranianos y Macron dice, oye pues sueltamelos, y no lo están queriendo tomar como medida de presión para que la OTAN ayude más, y ahora que irónico que ahora los franceses le piden ayuda a los rusos, que somos enemigos en la guerra para que suelten a sus compatriotas y Macron dice, oye pues no, lo están queriendo tomar como medida de presión para que la OTAN ayude más oye pues no, lo están queriendo tomar como medida de presión para que la OTAN ayude más oye pues a ver ya estoy en la transmisión no te veo, no no, no estás estás como desfasadón bueno estoy acá en el bueno, es que así te vemos pues, se da ya ah no, sí no es como estar en el show de la barandilla yo creo que ya con tanto alcohol ya ya te vemos desfasado casi de, yo me tomo la cola ¿ustedes les pega o qué? no, pues no viste o sea, que le tomo esto y me siguen viendo más borroso o qué tira, tira no pues cachos me agarraron así en curva porque no traigo nada todavía me van a traer algo pues se perdió si te hubieras comprado aunque sea una lechuguilla y lo hubieras puesto a fermentar en el techo ándale, ándale esas no fallan turbo casero la lechuguilla tiene .5 grados de alcohol chulada ¿quién no se ha tomado una lechuguilla en un día caluroso? es una bebida y estás pegando tus ladrillos es la ambrosia de los pobres les falta barrio vatos la meta yo recuerdo en las 7 latines me compraron un lonche de 7 pesos y una lechuguilla de 3 y esa era la comida de los campeones un alimento completo y balanceado gansito con pato a la naranja gansito con naranjada de cartón cuando la naranjada y no tiene una chingadera ándale exactamente de esa que deberías por la orillita o la volteabas para disfrutarlo ¿era tropicana? ándale o tu frutzi no, frutzi ya era para porque o tu juguito de apeso, cabrón tu juguito de apeso promociona la explotación nacional, cabrón di la pinta y marca, sello rojo cabrón tu juguito de apeso, güey, del 19 hermanos con tu botellita con tu botellita de alcohol de 96 para inyectar 9 pesos ah, que te pasa que te pasa el desarmador banquetero de albañil claro, a huevo eso vuela pero bueno pero ah, sí pero bueno tomando la otra la otra del fan ya creo que ya contestamos bien lo que había dicho el monje de los tres de los energéticos ya creo que me vuelva a chingar la KGB o la CIA yo digo que lo de Will Smith y Chris Rock estuvo más pinche actuado que la Rosa de Guadalupe change my mind la neta yo creo que viste una toma del lado donde está la esposa de Will Smith una me sacaron un video cuando este cabrón está comentando el chiste la doña se ríe sí, sí, sí o sea, ya la pues te digo, güey yo hay muchas cosas esa madre fue esa madre fue comidilla, güey nomás fue para hacer show y para que estuviera la gente más de la huevo qué mamadas no, y aparte pues así se los olvidan los 28 laboratorios de armas biológicas que tiene Estados Unidos se les olvida los precios de la gasolina avientan esta mamada para que la gente hable de eso y no de lo que realmente importa antes no salió un tipo a cabras corriendo atrás ahí en los escenarios de los Oscars ándale que han sido México no, era Eugenio habían salido no sé los profesores mexicanos córtele mi chavo le dice como bien dice Tony de que todo esto es una cortina de humo para este no sé es que no salga la luz este güey ya tiene la suerte de ver dos cachetadones en vivo alguien debe comprar billetes de lotería qué pasaría si Eugenio Derbez va a las mañaneras quiero pensar a lo mejor alguien va a llegar y le va a dar su sope ahí a a rayito ¿no? ¿cómo verían eso? que se le hiciera a Eugenio Derbez ir a las mañaneras yo creo que eso está buena mira ya viste lo que digo aquí dice el monje pero bueno para heridas porque las heridas están por dentro buena para aplicarla bueno el alcohol es un que dice es veneno para ratas voy a matar la rata de tu maldito amor así que no vas a ver ni por dónde le llovieron los chingadazos pero bueno vas a matar la maldad vas a matar la rata tu maldito amor por ejemplo ya no he hablado mucho el primero que habló fue Jim Carrey bastante cabreado que si a él le hubieran dado ese pinche cachetadón él ya estuviera demandando a Will Smith por 200 millones de dólares no es broma pues sí pero es que él no se iba a prestar para esas tarugadas él ya lleva años con su sombrero de aluminio lleva años hablando de sus monstruos otra vez nos están atacando ya ves ahora sí estoy en la contigo se la pandero nosotros ándale ándale ¿cómo? el nuevo libro del maestro el libro de incluso Jim Carrey venía hablando de los iluminatis de hace un chingo perdón aquí la producción no sé qué quería pero los del coche bueno pues la oligarquía se metió alguien no sé quién sea mira no más felipillo felipillo fíjate ya llegó el que andaba ausente bienvenido cabrón ya empezó el desbragui no es que como ya le pegan llegó la diversión llegó la alegría ya se salió se asustó el primer chingo ya lo vieron a sacar chale cabrón es que lo más le dijiste que le pegan y por eso corrió ay no felipillo ya te dije que no estás jugando a Nintendo con tus amigos ya pegaste Felipe está ahorita igual que yo para mí fue más épico cuando tu mujer te dijo ya pegaste a tu chingar deja de jugar con tu Nintendo debería estar hablando más la gente de esa vez que del golpe que apaga tú chingar ah oh Dios mío ¿está Felipe? en vivo y en directo listo ya ya lo que pasa es que no los escuchaba ya van a ser las nueve ya van a ser ya van a ser las nueve ya viene la fiera ¿cómo estás Felipe? bien bien aquí extrañándolos ¿qué nos trae señor secretario? ¿ya ubicaste tu casilla? ya ubiqué mi casilla para ir a hacer la simulación claro que sí como si estuviéramos en Matrix para que nos hagan creer que de veras tenemos voz y voto claro señor Rocás mira no lo invoques si no quieres que te pongan una chinga no sí señor Rocás agarra parejo eso es lo lo bueno pero bueno a ver tú Tony provida religioso sí provida religioso sí el que es provida religioso la mirada de Enrique ya está después de esas putitas ya está alcanzando este izquierdoso almanaque ay hay que salvemos las dos vidas cállate y no se sabía la de la tapita roja aquí este señor no 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 me la sabía esa de las heridas por dentro pero ya ya me la aprendí ya 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 la noté ya te me nota no sé está muy buena muy buena talachero y chalán digital está muy saludos Felipe tienes fans qué dice quiero otra vez el comentario de la tapita roja así de yo no sé pero apenas apenas me está llegando apenas estoy agarrando la señal de Felipe al menos acá en el centro de control no sé en Facebook ah pero acá en el pinche stream ya está como que está raro como que siento una pinche mira el láser que me está apuntando no sé eso es lo más que está transmitiendo al aire libre pero bueno qué nos trae qué nos trae Felipe después de tanto tiempo que no te has metido Felipe sí sí por lo más vino a mostrarse miren perras aquí estoy el señor Rocas ya dijo que no va que no está ocupado creo que no nos trae nada no pues no bueno bueno Felipe sí sí no se fue ya ya se fue es muy inestable la conexión yo creo sí sí a ver si ahorita con su recarguita con su recarguita de un nefón de 20 baros pues también está cabrón no la chingan ah pues sí también está cabrón y ahorita te digo que tengo y desconecté ahora sí nada más dejé la pinche conexión de aquí del de la lavadora porque no jala si no tiene internet ya ves todas las pinches todas se tienen que actualizar pero bueno en lo sucesivo que estamos hablando antes de agarrar tanto pinche monte este sí porque bueno de hecho Felipe se iba a meter en cuanto yo Will Smith chingas de madre como que tengo que dejar lo que estoy haciendo y meterme a opinar sobre las feministas y todo eso pues mira pues mira te digo que Will Smith acaba de perder sus proyectos y lo acaban de patear fuera de la academia obviamente no yo a mí no me corren yo renuncio porque soy un gusano asqueroso inmundo este no más bien le dijo pues que es su comportamiento inexcusable obviamente pues Will Smith venía curando esta imagen familiar más que nada no aparte es un hombre muy por decirlo de un temperamento muy leve no aunque ha hecho películas de acción o que ha hecho este otro tipo de entretenimiento siempre es más familiar no no es tan tan over the edge como muchos otros actores que si les da por por sacar chingaderas medio raras o o artísticas por así decirlo y en el sentido de que pues Will Smith pues no es un hombre que vaya a perder mucho ya demostró que puede que es un buen actor lástima que pues se le fueron las cabras en un momento en el que bien dicen que por ahí el departamento de defensa pues le va a condonar los impuestos siempre hay una forma siempre hay una manera en la cual por ahí el fondo está normal con esa manera entonces creamos en el set mientras grabamos estas escenas te puedo explicar la presencia de un ente que sale barato no que onda Felipe ya ya te ya agarraste señal loco si me llega la señal nomás que no puedo el audio bien me dice Jacobo pégate al modem exprímelo chales está igual que yo casi estoy arriba del modem extra normal pero bueno en lo que sigue en lo que sigue intentando intentar intentar este y en ese sentido no de la corrección política que pues creo que se echaron se dispararon bien cabrón en las patas se dieron un escopetazo en el pie obviamente como se hablaba no de construir al macho tóxico al macho agresivo y lo que vimos ahí fue todo lo contrario cabrón llega un cabrón que pues nada me gusta que le digas a mi viejo y mocos obviamente todo el mundo en los memes en el internet se les dejó ir inmisericordiamente por decir lo menos a mi me encantó ese meme de de este de ay wey de 300 de este Jerjes no se va a dejar que Chris Rock me hable así para mi pues no no a su pura pura misma internet yo pensé que la tegolera para mi fue fue el meme más chido que y mucho más por ahí fue más original no voy a suponer nada no me dejas vincular bien los pinche audífonos no puedes tolerar que le digan pelona ¿verdad? o ese que subió Huguito ¿no? ¿qué? que la ¿cómo cómo decía ese pinche bueno está medio vulgar pero igual luego a ver si lo compartas en la página pero pues ya también eso se está que Facebook se está tomando como mensajes de odio por ahí que te estás burlando de personas con discapacidad y bueno ya te la sabes ¿no? el pan de cada día de los progres ¿no? que no puedes que ella decía que es una discapacidad y pues yo digo pues no es una discapacidad tan horrible ¿no? o sea como no sé vela o o el cáncer como enfermedad y todas las escuelas que hay es una es una enfermedad que no le que no le impide físicamente es una enfermedad que no le impide físicamente hacer nada güey no le impide hacer nada no no o sea es como más que una discapacidad es una secuela de un síntoma de la enfermedad ¿no? como cuando tienes una terapia de cáncer que pierdes el cabello es un síntoma de un cabello pero no es primitiva de tu cabello no o sea no exactamente no pierdes ninguna capacidad para poder desarrollarte como persona pues yo puedo decirlo cruel no no lo hizo miren yo me sigo quedando yo me sigo quedando con la idea de que fue montado todo este asunto sí mira para hacer comedilla síganle nada más parafraseando a Drozck en su análisis de ese tema él dice que una de las cosas más este pues que quedan ahí en el tintero es de que los progres hicieron que si alguien te ofende es válido golpear a alguien que no está de acuerdo contigo y más con cuestiones como este como lo de los temas de feminismo y ese tipo de cuestiones o sea si no estás de acuerdo con ellos es válido que te peguen no solo que te bloqueen que te cancelen internet que te digan infinidad de cosas que te hagan memes ahora ya la cultura de la violencia hacia lo que no es hacia todo aquel que no piensa igual que tú imagínate porque muchos progres lo defendieron por eso la tesis de que fue montado obviamente ¿por qué? porque si no hubiese sido eso dime que hubiera tenido atractivo las estas esta ceremonia de los óscares porque porque ni siquiera las ni siquiera las presentadoras no tenían nada de gracia bueno es que también antes había un presentador principal un presentador principal ahora fueron tres o sea es que no se puede o sea un güey que tiene mujeres pidieron inclusión pero de las tres no se hizo ninguna no cállate realmente tuvieron una oportunidad de oro para ser incluyentes como debe de ser cuando con el ganador del premio que es ah eso fue lo único eso sí es eso fue lo importante todos están perdiendo ustedes de vista la realidad y que creo que es lo más importante sobre lo de las entregas de los óscares que están diciendo el año pasado la entrega de los óscares presentó desconecten su cámara un poquito ancho de banda Felipe a lo mejor es por el tamaño por lo que no entra se oye mal no no dile lo tuyo Felipe ah no pongan pongan las cámaras no se preocupen ya arregle el problema No manches, ingeniero, esa foto es de la primaria ¿Cómo que va a ser de la primaria? Ustedes están perdiendo de vista Ustedes están perdiendo de vista lo más importante Sobre la entrega de los Óscares Que realmente recuerden esa bendita y hermosa paradoja Que nos dice que la respuesta más sencilla Muchas veces es la respuesta real Y en este caso, pues yo creo que tiene mucho sentido Al final de cuentas, recordemos que el año pasado No sé si ustedes sepan Que fue cuando la entrega de los Óscares registró El rating más pinche De toda la vida de la entrega de los Óscares Cuando menos gente lo vio Aquí realmente si se habla de un montaje Si se habla de cualquier cosa Francamente, el punto de esto es que en cuanto Will Smith se para y le da la cachetada a Chris Rock El rating se va, no a las nubes Pero sí se eleva por los cielos Todo el mundo está hablando de la entrega de los Óscares Y seguramente el año que viene Mucha gente va a verlo solamente por el morbo De ver si vuelve a pasar algo Aquí lo que estamos viendo es mercadotecnia pura Realmente sí, sí apoyo a Kike en el sentido De que el asunto de los progres El asunto de que nadie se ofenda El asunto de que etcétera Podemos poner como el punto de la entrevista Que se le hizo a este Jim Carrey En donde se le preguntaba que qué opinaba Sobre lo que pasó en los Óscares Y que Jim Carrey dijo él mismo Que si él fuera Chris Rock Que si él fuera Chris Rock Lo demandaría por 200 millones Porque un chiste o cualquier cosa Puede desaparecer con el tiempo Y que realmente no tuvo relevancia Y sí es cierto Fue un chiste demasiado pinche A final de cuentas lo único que le dijo Espero verte en G.I. Jane 2 Realmente sí hizo alusión a la alopecia Pero los que ni siquiera hayan visto G.I. Jane 2 Los que ni siquiera la ubiquen Porque estamos hablando De un segmento de millennials Que ni siquiera recuerdan Lo que es fantasmagoria Que ni siquiera saben en su vida Que fue postdata te amo Digo hasta en ese punto ¿Cómo se van a acordar Que fue G.I. Jane 2 A menos de lo que hicieron en los memes Poner una escena En donde está Demi Moore Con Calva Ahí para poner la referencia Imagínate hasta qué punto Tuvieron que poner una referencia De un chiste Para que realmente valiera la pena Algo lo que estaba diciendo Era irrelevante el chiste Es más hasta Will Smith Salió riéndose Ahí está la escena En cuanto dice Este Chris Rock Jada te amo Pero espero ver J.I. Jane 2 Voltean a ver a Will Smith Y Will Smith está cagado de la risa Cabrón Así de sencillo Es hijo de la chingada De Chris Rock Ha hecho bromas peores No, 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 no Lo que estábamos Lo que estábamos comentando Aquí en la casa Imagínate Que el presentador De ese segmento Hubiera sido Ricky Gervais Wey Para los que ustedes No ubican a Ricky Gervais Con todo esto De la defensa de Jada Y del honor de Jada Déjenme decirles Que en la entrega De los Golden Globes Este Ricky Gervais Se cagó y se meó En absolutamente Toda la industria No hubo nadie Que se salvara De los comentarios De Ricky Gervais Yo creo que Santos No les dijo Pero en serio Estamos aquí En un golpe De mercadotecnia Will Smith No dudo Que pudiera ser Que esta Jada Se le quedara viendo Con cara de No vas a hacer algo Cabrón No, no, no No lo dudo En ningún momento Pero todo esto Fue un ardil Publicitario Para elevar ratings Que eleva el rating De cualquier programa A que estamos aquí Que eleva el rating De cualquier programa Las peleas El escándalo Dime Dime algo Se acuerdan De cualquier otra cosa Es más Lo único que me acuerdo Que me dio mucha risa Es que homenajearon A Carmelita Salinas Pero de alguien más Se acuerdan De otra cosa De la entrega De los Júperes No, solamente que ganó Una película Que es Refrito Todo esto es Se lleva Se lleva a cabo Precisamente Por la decadencia Que ya tenemos Sobre los medios Este Sobre los medios Audiovisuales Y que ya están cediendo Mucho El campo A internet A TikTok A este A Ay que hicieron Escándalo Porque Salió Eugenio Derbez Ahí Recibiendo un premio Que era para toda La película Sí, o sea ¿Qué más puedes hacer Si no hacer escándalo De lo que está pasando? Porque los premios Fueron irrelevantes Desde que le dieron El premio Desde que le dieron El premio Hace dos años A A Este A De mejor película A A A Este Black Panther Desde ese momento Eh Se te hace lógico Todo lo que ha estado Pasando La entrega De los Oscars Realmente se ha vuelto Irrelevante Ya no es la fiesta Que era antes La gente ya no está Interesada En que se Se cromen Los instrumentos Los unos a los otros Pero en los Oscars No le dieron No le dieron No le dieron el Oscar A este cuate Que ya falleció Por cierto Falleció de cáncer Chadwick Boseman Se lo dieron a Anthony Hopkins No, sí Pero no de mejor actor Se lo dieron a Anthony Hopkins Le hablaron a la familia Los pusieron ahí Los pusieron en primera fila Vaya Cuando a DiCaprio Le pusieron la botarga De oso En los Oscars Que por cierto También Chris Rock La presentó No cague de risa Ya sabíamos Que iba a ganar ese güey Y la gente quería Porque ese cabrón Venía De menos a más Nadie lo quería Y después todo el mundo decía Cómo le dio la vuelta A la tortilla De un actor Que siempre tuvo Una pinche fama De odiosito O de mamón Terminó ganándose Al público Por buenos papeles Pero de ahí Después de lo que tú dices Porque fueron el mismo año Y Ricky Gervés Despedazando los Golden Globes No hubo más rating Y de hecho Él avise Vamos a reírnos A sus expensas Vamos a reírnos A sus costillas Solo son bromas Todos vamos a morir Y no hay secuela Si Ricky Gervés Ande cabrón Los Oscars Como las telenovelas Solo las ve la gente básica Mi estimado Hugo Branco Usted que ve Hugo Yo te voy a decir una cosa Usted le tira a todo mundo Que nomás Tú no sabes de lo que estás hablando Exactamente Tú no sabes de novelas Y no viste cunas de novos No A mí no me vas a venir A enseñar de novelas Esos nomás Tú que sabes de novelas Si no viste La maldición De Diana Salazar Wey El maleficio De Ernesto Alonso Cabrón El maleficio La car La car Sí El carruaje Los ochentas Eso sí Ni él lo puede negar Porque nosotros lo vimos Pero fíjate Algo que sí dice él Que sí tiene Hay que aterrizarlo bien Dice que el cine Gonzalo Vega Bueno Diana Bracho Este Alejandro Pero no No es cine Sino el cine Estadounidense Es el que está Ya en camino En decadencia Porque hay Hay otras Gracias a las plataformas Como bien dice Este Pero Pero es que el cine Ya no es Ya no se proyecta En cines Wey Ya todos lo están aventando Para Netflix No Aquí hay un problema Aquí hay un problema Muy grande Y de hecho No sé si ustedes Y lo que mandan Y lo que mandan A los cines Lo que mandan A los cines Son Películas que saben Que van a romper Taquillas Por ejemplo Estas No No Siempre De hecho No sé si ustedes Y las van a mandar Y las mandan Aquí a México Cabrón Porque todavía Que nos Todavía aquí Nos aventamos No sé si ustedes Se aventaron El problema De las De las plataformas Y No sé si ustedes Se aventaron El problema Que tenían los directores La asociación de directores Con las plataformas Este Digitales Y las películas Que salen directo A plataforma Hay algo Muy interesante Que está pasando Aquí Este En cuestiones De filmografía En cuestiones De De innovación De cine Plataformas Como Netflix Como Este Amazon Video Como HBO Etcétera Y demás Lo que están apostando Es para el contenido Digital Porque mucha gente Por lo de la pandemia Para empezar Tuvimos que cambiar Nuestra manera En que veíamos Al mundo Yo fui a ver La película Este De De Batman En esta Hace como Unos 15 días Más o menos Y te puedo asegurar Que nada más Éramos como unos 10 En la sala Y era un horario Estelar Un horario En el que la gente Por lo general Va al cine En un día Que por lo general La gente va al cine Ahorita Lo que estamos viendo En los cines Es esa baja De gente Que Ya no le interesa Como tal Ir al cine Sino que le interesa Estar cómodo No tener que estar Este Peleando con la gente De alrededor Que se callen Que bla 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 La pandemia Nos hizo cambiar Muchas cosas Y esto hizo Que salieran Y afloraran Mucho Las plataformas Digitales De streaming Y también Felipe Agrégale La molestia De estar usando Las medidas De seguridad Sí Pero O sea Sí No te lo niego Pero aquí el problema Y la onda de Hollywood Y la onda de todo Lo que está pasando La asociación de directores Empezó a tener un problema Que se estaban enojando Porque Los Óscares Por falta de películas Y por falta de material Que Disque juzgar Este Estaban aceptando Películas de plataforma Antes No se aceptaban Los telefilms Como tales Este En el tiempo de Hallmark Y todo eso Por la baja de calidad Pero ahorita Si ustedes se fijan No sé si han visto Últimamente Las películas Que han estado En las plataformas Rondando Son películas Que ya están accediendo A alta calidad Ya están accediendo A mucho presupuesto A través de Netflix A través de Este Exactamente Es que ya no son Películas para TV Güey Sí Ya no son películas Para TV Y aquí Ya tienen que Expanderse más Y la misma industria Se está reduciendo Exacto Se está permitiendo Exactamente Y el problema De todo esto Es que Gracias a eso Yo creo que esa película De Batman Más que nada Es por el reparto ¿No? Por el poco No, la película En sí La película en sí El filme No sé si está buena La verdad Todo lo que hicieron Está buena No me agrada Tanto Pattinson Como Batman No es tan malo Porque se basa Se basa en cómics Pasados Pero lo que hicieron Bueno Es de que están Tratando de Renovarse a sí mismos Porque la misma película Es una película De detectives Ya no estás viendo Un superhéroe como tal Estás viendo una película De detectives Lo que era Anteriormente El origen del cómic En Detective Comics Este Y de que eran casos De criminales De detectives De que se te tenía Que buscar Y etcétera Y demás Entonces Sí está bien Pero lo que yo te digo Es Están soltando Dos, tres joyas Cada dos, tres años Al público En el cine Y a veces Tienen mucho mejor Contenido Y mucho más rápido En las plataformas La gente ya no está Al tanto De lo que saca Hollywood Ya no le importa Tanto Que si va a salir Tal o cual película Que si va a salir Tal o cual cosa Simple y sencillamente Le ha pegado muchísimo Esta industria ¿Qué fue lo de Lo de La entrega de los Óscars? Fue un simple Ardit Para aumentar Ratings Para volver a ser Relevante La industria Que ya está Muriéndose Ya nadie le interesa Ya nadie quiere ver Esas entregas Institucionales En las de que Se lamen los Disculpen Se lamen los huevos Institucionales Los unos a los otros Diciendo Quién es mejor Quién es peor Quién actuó bien Quién actuó mal Al final de cuentas Aquí lo que estamos hablando Son las industrias Que venden Y las industrias Que dejan Somos ya Bastante pocos Los que tenemos Una Un acervo cultural Y disculpen Que me pare El cuello Pero Tony Me entenderá Que tenemos Un acervo cultural Para reconocer Y para ver Viejas películas Y poder dar Una referencia De películas Antigmas Ustedes entenderán Que de esta Finchi bola De incultos El único pobre Que me entiende Mis gustos Es él No No Pero tú Tú eres Quien más Atendido Nunca lo dije De mi boca No salió Lo único Que dije Es que tú Tiendes a ver Más las películas Que yo veo Y si Y si fuera A ver Quien va a ser Will Smith Y va a cachetear A Felipe Y que va a venir A cachetear Mourita Y que va a venir A cachetearlo No Es el efecto Un efecto de sonidos Falta producción De aquí Wey Tony Sube A tu micrófono Que casi no se escucha A ver Ya me escuchan Sí A ver Ok dale ¿Ya o no? Ya 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 A ver Sí sí En el sentido De lo que Que lo que Bueno Que vienen diciendo Todos Es cierto La inclusión La Todos estos vicios Que se han Que se han querido Colar Por ahí Ahí está mi producción Dando lata Así de que Tengo que Tengo que pagar Tengo que sobornar A mi producción Para que me deje Transmitir en paz Así de Ten un ojolote Y vete para allá Así de Bueno Mira nomás Ya vino el otro Pero bueno No Si Ahora quiere el otro No sácate Este Por ahí la Ya sácate Por ahí la cuestión No No estás cuidando La cartera La cuestión También tu producción Muchas gentes Que han venido Desde el cómic Que han venido Desde el cómic Que han visto Por ejemplo Un ejemplo El último Batman A mi me agradó Porque está más aterrizado O sea No está Ya no tanto A filosofía ¿Cuál último Batman? Vamos a especificar ¿Cuál último Batman? Porque está Porque está Porque está dañado El vato Porque quiere sacar Todo No quiere No quiere eso De quién se la hizo Sino quién se la pague ¿No? Y oí esta escena Del guasón Que estuvo cortada Estuvo mal Que por cierto Ya la vieron La escena La escena cortada A mí me gustó A mí se me hizo Muy interesante El cómo lo manejaron Esto El cómo están Aterrizando Este Más hacia la realidad El cómic de Batman Que es el único Que se presta De hecho Todo el cómic Fue basado Toda la película Fue basado En tres cómics Que fue Año cero ¿Harrowing 1? No Fue año cero Fue año cero Longest Halloween Y este Y año dos De Batman Y esos son los que Incluso Incluso esta de Batman Year One Era un proyecto De aquel entonces De Darren Aronofsky Pero por alguna razón No cuajó Y todos nos quedamos Así como que Ay güey ¿Qué hubiera hecho El güey que Que directió El Cisne Negro? O sea ¿Qué hubiera sido Ese Batman? Como dice Felipe El acervo cultural Importa ¿Por qué? Porque ahora Todos se sienten Expertos en películas De cómics Todos se sienten Pero en realidad No El leñador de Bonsai Tú sabes que ese güey Es una hemeroteca De cómics Ese güey tiene Hasta Pinche y Detective Comics Ahí en una bóveda ¿Qué? El clon del Clon del original Batman número uno Cabrón Y Superman número dos Pero En el momento En el que yo le dije A alguien Si tú analizas La psicología De un niño De 1940 Cuando salió Batman Por ahí Más o menos ¿No? Es la psicología De la posguerra Muchos de estos niños Pues estaban huérfanos ¿Y qué pasó? No es que les dieras A un rico Que No Es que Estos niños Se identificaban con él Porque era del pie Que cogeabas tú O sea Batman Era un niño huérfano Que a pesar de ser rico Y lo que tú quieras Pues se convirtió En un cabrón Con todas sus limitaciones En lo que es ¿No? Entonces dices Pero claro Pues con dinero Se puede mejor ¿No? Y también Empezamos con los vicios De la lógica Como le digo a Felipe La otra vez Estábamos hablando Del leñador de González Y yo también Oye Las películas de zombies Pues no tienen sentido Güey Son entretenimiento Y si tú no sacrificas Dos gramos de lógica No las vas a disfrutar Güey Es que no son los zombies reales Pues no mames O sea No mames Los zombies no existen Güey O sea Ese es el pinche problema Y la mayoría de la gente Se va por ese Por esa tangente Pues de querer Aterrizar todo en lo real No se puede Güey Las películas de superhéroes Ya lo dijo Incluso Este cabrón de Scorsese Son 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 parques De diversiones Güey Son para divertirte Son para cotorrear Son para Perder el tiempo Para gastar este Tres, cuatro neuronas Y está bien ¿Por qué? Porque ya vieron los estudios Que dejan un chingo de lana O sea Ese es el tipo de problema Que incluso Gervés En su discurso También dijo Ahora vamos a darle el premio Al junkie más marcado De gimnasio ¿Por qué? Porque ya todos Están haciendo películas De superhéroes Como todas las pinches Cantantes Están haciendo reggaetón Es lo que está vendiendo La música Las artes Todo va donde se vende Y si se vende basura Todos van a vender eso Eso Hace dos años Yo lo que fue El discurso de Ricky Gervés Fue el discurso de ruptura De que todo de aquí Para adelante Es pura puta basura No esperes nada original No esperes nada innovador Si acaso Dos que tres cositas De alguien Que por ahí Te puede Emocionar Con algo distinto Pero no O sea Ya los dijeron ustedes No salen de las plataformas La gente ya no quiere salir De su casa Ya no quieren la experiencia Del cine Ya no quieren Como dice Felipe Las incomodidades De las medidas sanitarias O las incomodidades De tener que ver Otro pinche ser humano Que no te agrada O simplemente Ver otro ser humano O sea La verdad es que Ahora el mundo Se volvió Hermitaje Las aglomeraciones En las plazas En las aglomeraciones En las plazas En los pines Ya no Fíjate que curiosamente Si te vas a Centro Sur Cabrón Fíjate Curiosamente Que eso si lo quiere la gente Al conglomerarse Y volver a comprar Y salir Si no 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 Pero yo me refiero En los cines Ah no Los cines Ya no quieren aguantar gente Más bien quieren salir A comprar y hacer Exactamente O sea Las plazas De hecho Si tú te vas a las plazas Ya están hasta la madre De hecho No sé si se han fijado En algo curioso No sé si sepan Cómo funcionan Los cines Y de qué dependen De qué venta De qué dependen Los cines Este Realmente Para poder seguir Los cines Todo el mundo piensan Que dependen De las entradas Este Que cobran A las Sobre las películas Pero los cines Realmente dependen De la dulcería De la De la venta misma Que ellos tienen ahí Como cualquier espectáculo Que si dejas medio riñón Ahí Entonces No sé si se han fijado Que Cinépolis Ya puedes pedir Palomitas Ya puedes pedir Cualquier cosa de Cinépolis Por Rappi O por Uber Hits Sí Sí Curiosamente El otro día El otro día Estaba en En una plaza Cercana ahí Por Oblatos Por aquel lado Y Se me hizo curioso Ver que un Repartidor De Rappi No, no, no fui No fui Ahí no fui Fui a hacer otro mandado Pero andaba cerca de ahí Y vi que un repartidor De Rappi Traía bolsas De Cinépolis Sí De Cinépolis También Ya se está añadiendo Ya se metieron a ese pedo Sí Sí Ya vio que El cine en físico A menos de que haya una revolución Pero dices No mames Una renovación Del concepto Te sale mejor Comprarte tus palomitas Y hacerte las tucas Eras que ir a pagar Esa chingadera No, pero Pero a la gente le gusta Por la huevonada De no hacerlo No, es que a la gente Le gustan ese tipo de cosas De Cinépolis Y todo eso Tener la sensación De tener el cine En tu casa Sí Se podría decir Masajes en las patas Para ver cómo van Todas las señoras El problema de las cosas Es que Ya dejas medio Puto riñón ahí Cabrón Dejas medio riñón En el pinche cine Para los que somos Trabajadores Obviamente Felipe No tiene ese dolor Como nosotros Que tenemos que decidir Que el rico es Quique No yo O comer No, Quique se hace rico Exactamente Felipe se hace rico Dime Quique Quique se fue a llorar hoy La onda está De que es bien sencillo También la pinche economía No nos ayuda mucho Eso es algo No Es como dices tú Tony Es como dices tú Tony Te gastas 200 baros Y ya se te Te pagan Toda la pinche dulcería Sí, sí, sí Y ya se te fue Ya se te fue El presupuesto Del 2024 Cuatro, güey Ya le pegué en la madre Sí Sí, sí, sí Se metía medio Ya le pegué en el tren Estoy en el 2032, güey ¿Qué pasó, Quique? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el transporte? No, no es aquí, güey No, es allá con Tony Es allá con Tony Ahí tiene cerca el tren Si ahorita empiezas a vibrar Es porque está bajo un puente Fíjate que es la primera vez Que no me toca vivir bajo el puente Esto es raro Miren, independientemente de las cosas Con este tema de lo del cine De lo de Hollywood De todo esto Realmente estamos viviendo La decadencia de esta industria Y estamos viviendo Los intentos que están haciendo Para volver a ser relevantes Algo que ya A la mayoría de nosotros Se nos hace relevante Simplemente Ya la gente ya no ve cosas Como los premios a lo nuestro Como los Grammys Como los estos Como los otros ¿Qué pasó con el presidente? Simplemente ¿Qué pasó con el presidente? Simplemente Simplemente Will Smith Ganar el premio Como mejor actor A una película biográfica A ver, están haciendo Un chingo de esas pendejadas Películas biográficas Mira, en películas biográficas También se puede ganar El premio como un buen actor No, no digo que no Precisamente por Por la actuación y meterte Pero el punto de aquí Es de que ya está siendo irrelevante Todo lo que está haciendo Ya no es innovador Sí, sí, sí Ya no estamos viendo Cosas que nos sorprendan Eso, eso Simple y sencillamente ¿Qué vas a comparar Con una película Como la de King Richard A una película Como en su tiempo Fue Ben Hur O como en su tiempo Fue este Flores de Arabia Estamos viendo Estamos viendo La caída Y la decadencia De Hollywood De ya no saben Realmente Hacia dónde van Porque Quieren vender A masas No quieren realmente Hacer un trabajo Un trabajo Excelente No quieren dar Nada De Innovador Sino simplemente No quieren dar Nada de arte Exacto Nos están vendiendo Lo mismo Y como ven que Como ven que sirve Simplemente Voy a citar Una de mis películas Menos favoritas Y que más me ha traído Discusiones con Medio Mundo La de la Liga de la Justicia Y el Snyder Cut ¿Saben qué es lo que está Haciendo Hollywood? Hacer un Snyder Cut Vendernos La misma muñeca Con un sombrerito nuevo Simplemente Porque la gente Está friegue y friegue De que quiere esto De que quiere el otro Les da tole con el dedo Y no importa que no sea una película buena No importa que no Que no tenga un buen argumento No importa que nada Ah, es que Le cambiaron el color La hicieron más oscura Y le metieron esto Pero te das cuenta Que es la misma trama ¿Y qué? El sombrero nuevo Algo así Podemos decir que es el Síndrome Stacy Malibu Podría ser El síndrome Stacy Malibu Exactamente Pues sí, es que no Es lo mismo El sombrero es nuevo Lo dijo Fray de Futurama Las cosas nuevas Hacen No, lo perdimos Ya se lo llevó el tren Ya lo censuraron Por decir que las cosas nuevas Las cosas inteligentes Bueno, las cosas inteligentes Hacen que la gente Siente vida Cuidado hijo Sí Tomás dijo inteligente Y le dio Tantita señal Todos como Tony Todos como Tony Todos como Tony Y las cosas nuevas Les dan Fijo inteligente Si no evas Ira y velo Ira Ira y se queda Tony Te estás trabando Se me estás oyendo Tony Hicimos mejor La mejor rutina Que todos los Oscars Ya ves Era Mejor quitar Nosotros nuestras cámaras Porque Necesita Necesita Lancha A ver Yo los hijos Yo sí los escucho Ahora sí que Ya, ya, ya Te escuchas bien Nosotros no te escuchábamos Güey No, güey Ahora sí que Las cosas inteligentes ¿Qué? No Ya me lo volvieron A censurar Ve nomás Ahí fue una censura Ahí me lo dejaron Con cara de pugido Sí, sí El carcelero Hizo algo ahí Dile a tu senador Que no sea gacho Güey Que te pasen más cerca Del modem, güey Este No, pues aquí Ya casi estoy pegado Güey De cachetes Al pinche modem No sé si me escuchan bien Vamos a La tarde Quiso boicotear Por ahí los Oscars Cuando decía Que los Oscars Eran muy blancos El famoso Oscar So White Que por ahí Chris Rock Con una broma también Este Que dijo Es como si yo quisiera Boicotear Simplemente no me invitaron O sea En ese momento Pues Rihanna tuvo que haber Dicho algo Oye, no dijo nada Pero ahora Ok Hay inclusión Están todos Bla, bla, bla Discapacitados Y ustedes La chingada Güey Felipe Déjale toda la ancha No, ni así Una chingada balacera ¿No? Y ahora se están amenazando Entre ellos Qué curioso No me escuchan Sí te escuchamos Así de sí Pero sí En ese sentido Pues terminaron Convirtiendo los premios Oscar En los premios Death Jam Nada más falta Que Biggie Smalls Y Tupac También salgan A recibir un premio Oscar Nada más eso falta Güey O sea Un estereotipo En contra de la comunidad Afroamericana No es lo que vieron En los Oscars No es lo que se trató De evitar durante Tanto tiempo Tantos progresistas Que hablaron de esto Y terminaron Convirtiéndolo En lo que tanto Temían los blancos En una pelea De negros En eso En eso Se redujo Que curiosamente Y Joe Rogan Y Seth MacFarlane Y Jim Carrey Les dio culo Decir eso Porque saben Que muy en el fondo Lo estaban pensando Lo que tanto Temían los blancos Su peor pesadilla Su peor temor Se volvió realidad Ahí En caso de que No se ha actuado Pero yo sigo diciendo Que es más actuado Que la Rosario Mira Lo que nos dejó también eso Y que me da mucha risa Al final de cuentas Fue Todas las mujeres Que empezaron a subir Necesitamos un hombre Como Will Smith Y que yo empecé A responder Sí, claro Que se chingue El que las insulta Pero que las apoye Cuando lo engañan Sí Eso es lo que necesitan Pues Todo va junto Complegado De la madre Felipe Arruinaste Todo el movimiento Feminista En una frase Sí Ay, no Ahí sí La culpa era tuya ¿Ya hablaron De lo de Ucrania? Ah, no Es un poco de Ucrania Ya estaban hasta hartos Cabrón Ya querían hablar De otra cosa Ya decían Que mi tío Putin Y que no Ya no quiero Lo único que quería agregar Últimamente he estado Este Muy Putin Viendo No Viendo Viendo mucho Todo este desmadre Que está pasando Y toda la onda Y este Curiosamente He estado viendo Un Un wey No sé si ustedes Lo hayan visto Un Un tipo Que está haciendo Ahorita Todo lo que es La parte De cubrir La onda Desde el lado No desde la perspectiva Ucraniana Sino desde el lado Ucraniano Que dice Que ha estado Un argentino Que dice Él ha estado Visitando Todos los lugares Ahorita Este Que han estado Dejando por la guerra Y todo eso Y dice que Los ucranianos Y he estado Filmándolo Y lo ha estado Pasando Los ucranianos Realmente Aparte de De las cosas Que están haciendo Los rusos Por su parte Que los ucranianos También están cometiendo Este Crímenes En contra de la humanidad Que todos los Que apoyan a Rusia De los que viven En esos lugares Que los ha encontrado Amarrados Ha encontrado A familias Completas Muertas Simplemente por ser Partidarios rusos Entonces aquí Lo que estamos viendo En la guerra No es nada más Rusia invadiendo Este Ucrania Como toda la gente Ve y dándoles En la madre Sino que los mismos Ucranianos Realmente Están haciendo Lo que los rusos Decían Que iban a hacer Que era Matar O Este Encarcelar Y dañar A la gente Pro rusa Que estaba viviendo Precisamente En En esos En esas regiones Cercanas a Rusia Aquí lo que estamos Viendo es Realmente Hasta que punto Vamos a seguir Defendiendo Países Que están Haciendo Exactamente Lo mismo Que De lo que Están Huyendo De lo que Están Protestando Que Hasta que punto Vamos a seguir A tan al punto Esta guerra Esta estúpida guerra Y que a final de cuentas Todos sabemos Que es causada Por la Unión Europea Y por la OTAN Y la Unión Europea Ya le está Ya se les está sudando Ya Rusia Ya le cerró el gas Ya están viendo A ver De donde chingados Van a sacar O si O si lo hacen Simplemente Estados Unidos Está comprándole A Rusia Con rublos El rublo Ahorita Está a nivel Del oro En cuestiones De De Valor Así es Correctísimo Y yo les había comentado Que Este tipo de situaciones Está reviviendo Temas Por ahí Olvidados Como el El tema Del Pueblo Saharaui Donde ya Los españoles Definitivamente Dieron su brazo Torcer Y le dieron Carta ancha Marruecos Con el único Objetivo De que Autorice La construcción De Un gasoducto De Gas Argelino Para que llegue A la Unión Europea O sea Todo es Como dice Rocás Todo es Geopolítica Si A final de cuentas Estamos viendo Un genocidio De De ciudadanos Pro rusos Por parte De los Ucranianos También los rusos Están haciendo También los rusos Están haciendo Lo suyo Por su parte Pero esta guerra Ni siquiera Se trata De Rusia Y Ucrania Se trata De recursos Para la Unión Europea Se trata De lo que La Unión Europea Está causando Precisamente Para eso Correcto Pero también Ya viste Hay una cuestión En el caso De lo que dicen De ella El Sahara Oriental España le tuvo Que haber entregado Esto a los Saharauis No a Marruecos Es un esbirro De los Estados Unidos Que reclama Territorios Que no son suyos Es lo mismo Es lo mismo Del Estado De Israel Con Palestina Cuantas veces Lo hemos repetido Aquí una y una y otra vez Ahora Simplemente El caso Irán contra ¿Qué fue lo que pasó? Israel Es un esbirro Al grado De que Estados Unidos Lo utilizó Para venderle Misiles Y ellos felices De vender Eso es un negocio No estamos hablando Tampoco de Porque vaya que Hemos hablado duro Y tupido En contra de casi Todo lo que se mueve Pero es lo que le dije Alguien Pero documenten La evidencia No nomás escupan Odio a lo pendejo El hablar De las cosas Y ponerlas en la mesa Y debatirlas Y discutirlas Clarifica muchas cosas Ese odio irracional Por lo regular Infundado Cuando muchos me dicen Oye pero es que Pueblo judío Y esto ¿No han visto Lo que pone El doctor Norman Finkstein? Yo no A nadie Yo lo apoyo No se han metido A ese website Y han oído A un judío Es un judío Yo lo apoyo Y está en Palestina A nosotros No nos pueden vender La carta del holocausto Con todo este desmadre Ya estuvo bueno De lágrimas De cocodrilo Para voltear a ver Lo que le están haciendo Al pueblo palestino Y es lo que dice él Es por congruencia Cabrón O sea no puedes hacer Lo mismo Este Y muchos Y hay muchos otros También Alguien que tenga Bueno tiempo Vea su website Yo aquí lo he Compartido varias veces Y no Y escupe Todo tipo De datos Pero algo Si no pone Odio a lo estúpido No habla de Hay que destruir El estado de Israel Hay que No no O sea ellos dicen Simplemente queremos La dignidad De poder palestino ¿Por qué? Porque simplemente Por perpetrar el odio A lo pendejo Pues va a traer más odio Y va a seguir Lo mismo Lo que en su momento Los árabes No entendieron O que estuvieron Tan pendejos Y tan confundidos Y tan asustados Como para entenderlo Por gracias Y eso es lo que provocaron Eso es lo que dejaron Ahí Dejaron un pinche polvorín De venganza De que Pues hasta que nosotros No No le ganemos Por la buena O por la mala Pero pues el chiste Es de que pues siguen Apilándose los cadáveres ¿No? Bueno pero Desgraciadamente Nosotros estamos Peor que ellos Hablamos de Desgraciadamente Estamos bien Respecto a lo que Estamos viviendo Aquí Como las que están Viviendo ahí Hace poquito Me tocó ver Un discurso En contra De De Este Del partido Socialista Español En el que Estaban Estaban en el Eh En el Senado Español Estaban hablando Precisamente Sobre Que por qué España no Actuaba Más Más Este Enérgicamente En contra de Rusia Para apoyar a Ucrania Y todo eso Entonces Este Tipo No me acuerdo Cómo se llama Este político Se le decía Que no entiende La hipocresía De todo esto ¿Cuántas veces No hemos sabido De De los bombardeos Este En la franja de Gaza De los bombardeos De Siria Ahorita toda la destrucción Que está habiendo En el Medio Oriente Pero nada más Se desata la guerra En Ucrania Por una cuestión Que causó La La Unión Europea Sobre esta situación Y entonces Sí Hay que condenar La La violencia Hay que condenar La La guerra Hay que ir En contra de ellos ¿Saben cuál es La única diferencia Entre lo que está pasando En México Entre lo que está pasando En Siria Entre lo que está pasando Este En África Entre lo que está pasando En cualquier lugar Donde la paleta De color Sea más al estilo De Quique El color La bendición De Estados Unidos El color De la gente Yo soy un partidario De que De que no hay que meter Raza De que no hay que meter Esto De que no hay que meter Lo otro Pero Estamos viendo Guerras de blancos Acuérdate Los turcos Están De los turcos Están aniquilando A los kurdos Y esos cabrones Son El kurdistan Lo están eliminando Y es por la pinche bendición De los Estados Unidos Y la Unión Europea Y el comando central europeo Pero no me refiero No me refiero A Donde se está actuando más Me refiero A cuál es ahorita La guerra Que está más En boga Cuáles Oremos Por este Por Por Ucrania Defendamos a Ucrania Etcétera y demás Me estoy Me estoy refiriendo A cuál es la guerra Que ahorita Todo el mundo Tiene en boga Que tiene en boca Desde ese cuánto tiempo No habían dicho Que ya estábamos Participando En una especie De tercera guerra mundial Contra Siria Y contra Los Estados palestinos Porque Francia Porque Inglaterra Porque Estados Unidos Ya se estaban peleando Por esos lugares Por poder pasar El petróleo sirio Pero pues esa guerra No es de importancia Para la gente Porque no No representa Ninguna Empatía Por el color Por el credo Por etcétera Y demás Pero aparte ¿Qué pasó con el oro Olivio también? Cuando ellos metieron Su moneda en oro Si Todos ellos Me los aplaca Pero pues ahí está Todo poderoso Me guste o no Vladimir Putin Que no No dudo Que también No estén dudando En hacerle algo Y que pues dice Vamos a meter al rubro Al estándar del oro Y se acaban Las piezas corren Y desgraciadamente Ahí el mundo Multipolar Que tanto habla Rocas Que nos ha dicho Aquí hasta el cansancio Se puede ver Un mundo Multipolar Eso es Eso es algo Bueno Eso es algo Este Viable ¿Por qué? Porque no estás Bajo la hegemonía No es que desgraciadamente Tenemos Ya lo hemos dicho Con Quique Ya lo hemos dicho Contigo Conmigo incluso ¿No? Tenemos esta relación Amor-odio Con Estados Unidos Queremos que destruyan A Estados Unidos Pero no hasta que DiCaprio gane su Oscar Queremos que a Estados Unidos Se lo chinguen Y lo humillen Pero no hasta que Los pinches empacadores De Green Bay Ganan el Supertafón Queremos que a Estados Unidos Se retuerza Güey De dolor Pero no cabrón No antes de que No sé La pinche obra musical Que vaya a ganar ¿Y sabes en qué es lo mejor Que se refleja? ¿Y sabes en qué es lo mejor Que se refleja? En nuestro queridísimo Andrés Manuel López Cromador Ay pues por favor Con su buena carta Rusia ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, güey! ¡Esta joya! ¡Dios mío! Dilo tuyo Felipe Dilo tuyo Dilo tuyo ¡Ja, ja, ja! Esa es la relación Amor-odio Con Estados Unidos Y el capitalismo Y el imperio Entró Y mira Y saben que Este Bueno Vamos a darle ¿Qué les parece? Cinco minutos De oro rayito Para no perder la costumbre Voy a Voy a Tentar En contra De que me desconecten Que chingue a su madre Rayito Nada más para calar el audio No estoy diciendo en serio Pero hay algo Que quisiera compartirle A unos cuates Que decían Que este pinche gobierno Estaba con las patas Y que me hacía falta Sangrarlo más No, no, no Tiene un sequito De lame patas Muy bueno Desgraciadamente Si hay Hay adotrinados Que prácticamente Están Hablando cosas Que no existen Hay cosas buenas Lo hable Ya lo ha dicho El ingeniero Lo ha dicho Lo ha dicho El ingeniero La neta Si es cierto Hay cosas muy vehementes Y que más que nada Son ciertas Las pensiones A adultos mayores Hay algunos programas Que están Medio funcionando Obviamente La pandemia Pues no ayudó mucho Esta pandemia Es Andrés Manuel Lo que fue Las torres gemelas A Fox Hubiera sido Muy distinto Si esos factores No hubieran existido O sea Desgraciadamente Pues son cosas Que ahí están Y sería un poco Hipócrita Mira Esto nada más Lo agravó Tony Esto nada más Lo agravó Pero realmente Venimos arrastrando Lo mismo Porque Andrés Manuel López Reelector Lo único Que está buscando Es la La reelección De su partido De su partido No, no estoy diciendo Que él Digo la reelección De su partido Yo le voy a decir esto Si el preciso De precisos La rata de ratas No logró Relejirte Este güey No lo va a hacer Yo no estoy hablando De la reelección Estoy hablando De la reelección Del partido Estoy hablando De la prolongación Y no lo pudo hacer Y por más Que lo intentó Ni madre No pasó Pero lo que me refiero No es eso Lo que me refiero Es la campaña La campaña Que ha seguido haciendo Desde que entró Ya tenemos Casi cuatro años De campaña Mientras siga El eslogan Maderista Mientras diga El moto Maderista En la constitución Sufragio efectivo No reelección Se la van a pelar Así de sencillo Entonces Quítale ahí De tu anuncio De la 4T Que tienes a Morelos Quítale Bórrale a Madero Cabrón Bórraselo También le puedes ir Borrando también A Benito Juárez Cabrón Porque eres Eres acólito De la iglesia Evangelista Algo que sí Algo que sí Tiene Algo que sí Tiene de congruencia Andrés Manuel López Vendedor Con el Con el disque Benemérito De las Américas Con Bomberito Juárez Definitivamente Es la lealtad Debajo del agua Con Estados Unidos No, no, no Pues es que de huevos Ya lo ha dicho Rocasa aquí Muchas veces Y pues ahí está Su niño Que nació Su nieto Allá en Estados Unidos El nieto De Andrés Manuel López Obrador Es estadounidense Mijo Mi hijo Tiene su caja blanca Allá en Estados Unidos Ahora Tampoco Que se la rentó La esposa Es que la señora Yo no sé si sea rica De cabrones No sé si la esposa Tiene dinero El junior de Andrés Manuel Estaba del mismo rodado Que tuvo Y mira lo que agarró Güey Güey Si yo también tuviera Si yo también tuviera El padre presidente Y ser el Pemex Y Pemex Detrás de mí Y este Las chocolateras Y todo eso Madre Puta madre Que no agarraría Güey Ahí te va Felipe Ni tu mitad Ni tu mitad De güero de rancho Ni tu mitad judía Pudieron agarrar Algo como agarró Acá El junior La neta La neta cabrón Y eso que Haz de cuenta Que hasta el cheque Lo pones en blanco Ponle los ceros Que quieras Mi hija Chinga a tu madre Y llegó la morra La neta güey Que oye de envidia Que la neta Mira La imagen que me criticó Tanto Quique Y que tu te burlaste En donde sale La esposa Y el hijo Ahí Está envuelto En Pemex Pura belleza Pura belleza Pura mamada Pero ese Pinche mono La neta Cien de cien cabrón Chingón Ni Monero Hernández Ni todos los de izquierda Que antes eran Muy buenos Victimarios De la oposición Lograron plasmar Lo que logró Plasmar Ese vato Y que lo compartió Acá a Rocas En el grupo La neta Que chingón Te ve Porque es cierto Y el logo De Pemex En lugar de Es el pato En lugar del águila Esta no güey Imperdida Por donde lo veas Una pinche Obra maestra Yo creo que Por ese mono Pago Calderón Yo creo que Si se gana El premio Nacional La verdad Y hablando De nuestra 4T Y del circo Mediático Que fue la inauguración Del De la IFA Ya vieron Los problemas Que han tenido Con las tolvaneras Y las empresas Que no quieren entrar Pero pues Es lo mismo Es que es un negocio De eso está cabrón O sea Hasta 3 horas En transportarse De la ciudad A la IFA Bueno Vamos a hacer el ejercicio Mi querido Felipe Es un complo Es un complo Entonces tú dices Y es más Hasta ti Hasta ti Hasta ti Te debería De parecer Extraño Hasta ti Te debería De parecer Extraño Güey Que Carlos Slim Estuviera ahí Apoyando el proyecto Hasta ti Te debió De haber dicho Espera Algo huele Mal aquí A ver No me voy a preguntar Este Chepe Sigues ahí Porque Vamos a hablar Si vamos a hablar Del mercado San Juan de Dios Espérame Déjame decirle a este amigo No, no, no Es que todavía no acabamos Adelante Quique Adelante Siempre Tratar de defenderlo Indefendible Vamos Es que le salió Del alma Es que le salió Del alma Como el esposo Del presidente Eso estuvo bueno Eso estuvo bueno Bueno, no, pero No quieres unas tlayudas Güey Yo te las invito Ay, son sabrosas Esas madres Güey Buena, güey O sea O sea ¿Qué tiene de malo Una tlayuda? O sea Solo porque Nada, nada Hay que seguir romantizando La pobreza Y seguir romantizando Todo ese desmadre Sí, tienes razón La tlayuda Las puedes comprar La tlayuda Las puedes comprar En el Santo Coyote O en la esquina Sin embargo Nunca me he oído Ustedes saben Que pocas veces Me escuchan bien ¿Por qué de Despreciarlas Solo porque es Un platillo mexicano? Yo nunca He despreciado Ningún platillo mexicano Ni le estoy haciendo urna Al platillo mexicano No te me ofendas Cualguien es mi Itway No te me ofendas Cualguien es mi Oigan La tlayuda Simplemente ¿Quién es mi? Oigan No, no, no A la mejor comida Como de aquel Y le ganaron A toda la cocina Inclusiva la peruana Yo nunca Nunca he hablado más De la cocina mexicana No, no, no Inclusive a mí Se me hace un tesoro Un tesoro universal Simplemente la receta Del mole poblano Es una joya Yo nunca he dicho nada Simple y sencillamente Estoy hablando Estoy hablando Del circo De la inauguración Se vio mamón ahí Se vio mamón ahí Nada más Pero Nada más Estoy hablando del circo Cuando han viajado No sé Los que han viajado Aquí de Guadalajara Hacia otros lados En el aeropuerto De aquí de Guadalajara Te metes a A los restaurantitos O te metes Acá arriba En los hangares Un pinche mazapán Te lo venden En 40 pesos Wey No mames Sí, sí O sea Te venden todo Wey Te venden todo O sea Te quieren hacer vender Todas esas cosas Como gourmet Entonces Yo sí estoy de acuerdo Que ya vendió Sus tlayudas Y estuvo bien A mí nada más Lo que se me hizo Fue la acción Fue mamona Nada más A ver La acción ahí ¿Cómo estar ahí? Quiero actualizar este punto Quiero actualizar este punto Con un comentario Quiero actualizar este punto Con un comentario Y una pregunta hacia ustedes ¿Sí? Quiero actualizar Sí, hombre Yo soy el Este El facho El El opositor al sistema El enemigo El jurado Etcétera y demás Nada más Quiero actualizar este Este punto ¿Sí? Andrés Manuel López Obrador Nos acaba de entregar Un aeropuerto Que es El equivalente A pedir un traje Completo Y que nada más Nos entreguen El puro Este El puro El puro saco Y nos digan Que ya terminaron El traje Que ya está ahí Un traje de tres piezas Nomás nos entregan El pinche saco Y ahí está Para seguirle No Para seguirle Yo estoy completamente De acuerdo Y es más Yo le hubiera Alabado al presidente Si hubiera hecho un pabellón De comida mexicana En el Es más Hubiera tenido Todo el sentido Con esa Con esa Política Mamadora Que tiene De Reenaltecer Todas Las cosas Que a él Ni le importan Ni vivió Sobre las Situaciones Del orgullo mexicano Tiene todo Tiene todo el sentido Del universo ¿Tiene todo el sentido Todo la inauguración Del Toda la inauguración Del Laifa Ningún pinche presidente Así sea Xi Jinping Así sea Toda la inauguración Del Laifa En su pinche vida Toda la inauguración Del Laifa Fue Un show Mediático Y por eso Dejaron entrar A vendedores Ambulantes Yo no estoy En contra De nada Sobre la cultura Mexicana Al contrario Me encanta Que lo exalten ¿Sí? Me siento muy Orgulloso De cosas Tan pendejas Como que en Mario Galaxy Metieron un nivel De la familia Peluche Es una pendejada Pero se está Viendo La 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 inclusión De De México En cualquier lado Es una pendejada No me gusta La familia Peluche Pero oye Nos están tomando En cuenta Con cosas graciosas Con cosas Lo que sea ¿Sí? Yo también estoy De acuerdo En eso Lo que no estoy De acuerdo Lo que no estoy De acuerdo Es precisamente En la política Tan pendeja Que tiene López Obrador ¿Sí? De hacer las cosas Mal hechas Y entregarlas Mal hechas Diciendo que son Los logros De su Los logros Y las joyas De su Este Presidencia La inauguración Del De la IFA No debió De haber sido Inclusive Lo multaron Por si no te recuerdas No debió No debió De haber sido Una mañanera Al que multaron Fue Al 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 y lo sabe y le encanta y le mama hacer ese tipo de cosas tú sabes que todo el asunto del AIFA fue solamente un circo que no está terminado el AIFA, que le faltan muchas cosas todavía por afinar y que no debería de haber sido inaugurado simplemente se ha excedido en hacer ciertas cosas que no está bien que esté haciendo me recordó la pseudo inauguración del mercado Corona claro, y también lo apoyo y ahorita vamos a ver que se va a derribar el mercado San Juan de Dios con lo que acaba de pasar que bueno que tocan ese tema me recordó eso hay gente de San Juan de Dios nada más por tener una plaquita nada más por tener una plaquita de que ah, yo inauguré el meme de la casa quemándose si si lo han visto de la niña que está viendo la casa quemándose ¿verdad? si extrapolen eso vean el mercado y pongan la cara de Felipe así viendo cómo se quema San Juan de Dios no así porque este güey es San Juan de Dios ¿por qué debería de estar feliz con eso si también mi familia perdió cosas ahí? la acidez exacto discúlpame pero viste la película Identidad así que por eso sigo manteniendo mi punto del meme no pero déjame hablar eso es carrilla eso es carrilla antes de tomar sensibilidades ya saben que aquí eh Tony nunca en la vida me he tomado nunca en la vida me he tomado a pecho las carrillas que nos llevamos nosotros vamos a escuchar a Tony de la academia por eso te digo no, no, no no lo estoy diciendo por ustedes lo estoy diciendo por el público por nuestro único que está ahí porque ya sabes que bueno, para terminar con lo de allá de Laifa negocio con gente se ve bonito aquí cuando hay seis personas puta madre esto es una fiesta y con una persona bueno y si es de San Juan de Dios por eso preguntaba si Chepe todavía lo estaba viendo él es locatario de ahí tiene local vende electrónicos y como él mucha gente que vende comida que vende verduras que vende ropa muchos perdieron todo todo una tía mía tenía una ahorita digo que tenía porque si la perdió perdió su cremería que tenía ahí abajo cremería libertad chinga bueno antes de entrar en el tema nada más quiero nomás déjalo que termine este señor que termine su punto de vista yo compro todo lo que dijiste el circo luego la fecha que fue el 21 de marzo el Benito Juárez shalala mándame las fotos de la inauguración de la barda de la refinería ¡Ah! 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 sabía que iba a salir con eso ¡Pobre! ¡Pinche! ¡Pero ahí está el puerto! ¡Hay un avance! ¡Pinche! 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 La barda que fue el trájito ¿3% o 2%? ¡Pinche! Te la mando te la mando te la mando cuando liberen cuando liberen el estudio de impacto ambiental que tienen sellado ¡Ah! sigue ganando la barda sigue ganando la barda ¡Pinche! 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 ¡Felipe! ¡Mándale! ¡Mándale la inauguración de la suavicrema! ¡Wey! ¡No! ¡Es que sí se la inauguraron! ¡Pinche! 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 Hay para todos lados es cierto pero en donde yo le compro a Felipe y a Rocás el punto en donde yo diametralmente si me distancio de esto es que ellos prometieron que no iban a ser iguales así que si no vas a hacerlo bien no andes de hocicón ¡Exacto! O sea ok hicieron ganado los de la derecha pero los de la izquierda tampoco están haciendo a cabalidad lo que prometieron ¡No no no! Tampoco son una perita en dulce Ninguno como dice Rocás todos son los hijos de la chingada Eso evita que nos matemos entre nosotros para empezar o sea llegar a un punto común de acuerdo de decir pues sí todos hacen cagadas pero los que dijeron que no las iban a hacer terminan justificando de la misma forma que sus predecesores ¡Exacto! Es lo mismo No es que vengas a defender yo no le vengo a lavar la cara a este cabrón Pero bueno Yo digo que nos enfocamos ahorita las baterías a lo que nos atone a nosotros como tapatíos que es la yo podría decir la tragedia de San Juan de Dios El mercado libertad Según lo que me platicó Según lo que me platicó mi tía porque estoy hablando con ella Según esto el incendio lo que le dije lo que les dijeron a todos La versión oficial El incendio empezó en el área de frutas con cinco puestos que estaban colgados a un mismo diablito ¡Utta madre! Que hubo una sobrecarga y con el material inflamable todo se fue a la mierda Este yo le pregunté que qué era lo que pensaba y dice no nos dejan entrar que porque hay daños estructurales en ciertos lugares no hemos podido ver ciertas cosas porque con ella fue uno de los lugares que también estaba más afectado está cerca de las fruterías Entonces este hasta Nuevo Aviso pues también hay muchas teorías de que dicen de que mucha gente se estaba quedando para para proteger y cuando pasó lo de lo del corona porque ya decían que también querían hacer exactamente lo mismo con el San Juan de Dios pero que dejaron de hacer muchas pendejadas otros apoyan la teoría porque hay mucha gente en San Juan de Dios que está bastante irregular entonces aquí sí en esta situación y más porque no fue el nivel que fue en el corona siento que sí pudo haber algo de verdad en que haya sido este problema de personas de ahí del mismo del mismo este mercado pues mira los cuatro conocemos el mercado creo que muy bien creo que la 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 tesis que defiende Tony que todos al menos tenemos una historia en San Juan de Dios todos los tapatíos yo digo que sí este por lo mismo nosotros lo conocemos estructural la 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 forma que tiene el mercado que es rectangular que tiene tres patios dos que están techados y uno que está libre al aire libre dicen vamos a la tesis que dicen tiene su lógica porque como bien dices muchos locatarios están así medio truchos toda la instalación está medio trucha pero en las fruterías ¿por qué quieren tanto electricidad de la creería de un local como el de los refrigeradores que ya se colgara los de comida sobre todo exacto los de comida entendería más pero de la frutería los fronteros cuando muchos tienen un frigorífico el sombrero de aluminio déjame el punto mira antes de que te vayas con el punto antes de que te vayas con el punto ahorita sigas con lo demás disculpa que te interrumpa Kike pero lo mismo que estás diciendo puede defender la tesis de la frutería ellos necesitan menos electricidad así es que es más probable que hagan un diablito simplemente para las necesidades que tienen y al hacer este tipo de instalación este hechiza puede ser que si provocan aparte donde más este cosas inflamables perdón cosas flamables hay es en cuestión de frutería en cuestión de dulces en cuestión de artesanías de madera claro que son los que están ahí abajo y recuerda que por qué no se quemó todo el mercado porque si vieron las imágenes incluso había flamas que salían del pecho del doctor Nick Riviera flamable e inflamable son iguales bueno 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 no nos vamos a pelear por un término pendejo perdón francés pinche quique pinche quique te fijas que el toni ya agarró pinche quique y ya te lo quería dar y ya te lo quería dar a ti yo sabía que es lo mismo pero es irrelevante es un término que se utiliza nadie dijo nada wey ya todos sabemos pero déjalo déjalo que conmica el señor ya ya adelante adelante ya perdón adelante quique adelante decía que como los patios fueron los que salvaron que no se quemara todo el mercado este en esa misma noche por lo mismo porque la gasolina no les llegó hasta allá wey exacto corrió por los en los pasillos el incendio obviamente no podía cruzar son muy cabronas no por la manera en que el incendio se propagó por la manera en la que los puestos de artesanías que fueron los primeros que ardieron derivados según eso de una falla eléctrica que detonó una falla de gas una fuga de gas y que de ahí todo el mercado todo el primer nivel un 10% del mercado se consumió fue 15% según versiones versiones oficiales 14.3 oficiales las oficiales dicen 10% fueron 300 385 puestos no había dicho 300 locales así número redondo de los cuales se le destinarían a cada locatario 30 mil pesos para ayuda o sea una mentada de madre hace mucho tiempo don pendejo sugirió la idea y si alguna aseguradora viniera hiciera un aseguramiento de el mercado pues para qué si el fíjate lo que me contestaron si el mercado de San Juan de Dios es patrimonio cultural de la humanidad ok que tiene que ver la gimnasia con la magnesia exactamente pero fue en ese momento fíjate el año de nuestro señor Vicente Fox Quesada del 2002 era un argumento bastante convincente y ningún asegurador se hubiera metido con Vicente Fox este un argumento muy convincente para alejar a todas las aseguradoras puedes ponerle un seguro a tu carro pero no le puedes poner un seguro a tu local que raro no que raro que también que cuando te dicen hay un seguro para que si no te roban tu casa un seguro hay seguros prácticamente para todo oye güey entonces a lo que estás pidiendo es de que ya tenían la intención por ahí hay seguros contra esto ya se manejaba esa teoría desde que se quemó el corona ya se manejaba esa teoría desde que se quemó el corona de que el siguiente que querían chingarse era el San Juan de Dios nos quieren hacer un pinche facho no le da igual y reducir los pinches locales huele exactamente mira no creo que les haya salido la jugada no creo que les haya salido la jugada porque el daño estructural y más este hay algo bien curioso se acordonó todas las todas las calles de alrededor del del de este del mercado y no permite que le va a dar puntos de experiencia y de poder a este felipe el arquitecto que construyó el mercado de San Juan de Dios era judío no han permitido que la gente se acerque ni nada así es que aquí hay dos cosas con las primeras imágenes y con todo eso reportó bomberos y reportó públicamente antes de que fuera este el reporte oficial reportó bomberos que no hay daño estructural como para derribar el el mercado que si se consumió parte pero que lo que se consumió estructuralmente no daño a todo el el mercado ahora como han acordonado una cuadra a la redonda no te permiten entrar al este a la zona del del mercado San Juan de Dios muchos están especulando que lo están haciendo para evaluar el cómo poder decir para derrumbar el el mercado y poder hacer exactamente lo mismo que hicieron en el en el corona aquí estamos hablando de muchas especulaciones también o sea realmente sí sí creo que haya una un complot de parte de de el rubro empresarial para que zonas y cosas estilo zonas y cosas estilo San Juan de Dios pero también sí siento que posiblemente en este caso sí pudo haber sido daño causado por locatarios por el mismo descuido que se tiene en el en el dentro del o sea tú estás diciendo Felipe que esta tragedia pudo haber sido exactamente como nuestro programa por el principio de Hanlon o sea que no fue por una maldad sino por una pendejada sí es lo más posible para mí es lo más posible ahora que se puedan aprovechar de esto ahora que se puedan aprovechar de esto para poder hacer sus planes eso yo no lo dudaría pero sí ni tantito es que puede puede caber en el tema de la pendejez y de la maldad está tan está 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 muy diseminada la línea entre el problema está que el caso es de que me hago pendejo y hago como que me hice pendejo y la cagué y se me quemó pero eso eso pasó como algo así a ver deja hablar a Tony que casi no se oye mucho creo que creo que no estamos exagerando pero creo que se oye mucha exageración puede ser una combinación de muchas cosas y como lo dije yo ahí en un video de la de la plataformita donde todos quieren ser estando peros hay una combinación de negligencia de corrupción y de desdén de todos de todas partes de locatarios de autoridades y de políticos que van a prometer cada pinche procesión electoral van a San Juan de Dios a prometerles la tierra prometida de que vamos a hacer de este mercado lo mejor obviamente ahora el paradigma de la piratería se cumplió como lo había yo vaticinado hace varios años y les había comentado que el negocio de la piratería prácticamente iba a desaparecer cuando les cayó la voladora si no aún así deja aún así la piratería deja pero ya es cada vez menos como lo pero cuál piratería Tony la música en la cuestión cultural música en películas era lo que más se vendía uy estaba bien saturado ya últimamente ya no había tanto de eso verdad mi producción lo acaban de ver mi producción ya baja videos güey con el snap ya baja audio los niños están aprendiendo a una pinche velocidad vertiginosa y no lo están aprendiendo en la escuela al contrario de nosotros lo que sí había es mucha piratería de ropa la piratería normal de ropa que había antes ya ya seguía el negocio digital el negocio digital no necesariamente tiene que comprarse tiene que distribuirse y entre cuanto lo vean las grandes empresas ganan de eso el negocio es la publicidad que da el usuario ya cambió el modelo de negocio para comprar a un artista ya no necesariamente tienes que comprarle el disco tienes que comprarle la pinche entrada extrapolando un dato que quizás se nos pasó con Chris Rock sus boletos pasaron de 20 dólares a 800 en algunos casos en algunos casos y vamos a hablar de este precio que le caga que le caga el ingeniero y que le va a salir sangre de las orejas vas boni cobro 8 mil pesos por concierto cabrón y hablamos de eso en alguna ocasión en este programa oigan vieron vieron al güey que vendió su riñón como 40 mil vieron al güey que vendió su riñón para comprar el boleto y que ya no había boletos ahí va los cabrones que vendieron y ahí compraron en 40 mil pesos güey un boleto chingas a tu madre voy a ir a ver esa madre todos tenemos nuestro y lo van a seguir comprando o sea esa es la onda así de sencillo ese negocio ya está muy lejos de lo que San Juan de Dios ya si alguien te vende el concierto grabado con un celular pues bueno quizás tú lo puedas comprar si hay alguien que lo va a comprar pero no va a ser igual como antes que esperabas el estreno que comprabas la película que haces un máster y lo distribuías entre los 4 mil locales de San Juan de Dios se acabó ya no los que creyeron que estaban con la gallina de los huevos de oro se acabó los productores de software ya lo dan gratis ¿sabes qué? solo dame un clic dame publicidad y ellos ganan se acabó toda esta hegemonía de que solamente los que sabían eran los que tenían el control ahora ya simplemente es cualquier persona es más cualquier tiktoker cualquier youtuber cualquier tiktoker le dice descárgate esto para hacer una edición bien cabrona el paredón de Hanlon seguirá siendo pobre porque no tiene dinero pero tú no que puedes comprar este programa ¿sí o no? ¿esos güeyes que tienen 3 pesos más que nosotros? no güey los mejores videos con mejor producción Kike el mejor Kike Tony el mejor líder que hemos tenido el que nos eleva el ánimo más 5 hacks oye güey pero oye Tony pero creo que yo creo que ya agarraste un chingo de monte güey espérate regrésate a San Juan de Dios no mames estoy hablando de lo mismo es que ya sabíamos es que ya sabíamos que todo ese desmadre ya se murió es que toda esa madre ya se murió ahí en San Juan de Dios todos en algún momento llegamos a comprar programas piratas ahí llegamos a comprar ropa pirata que es la que se sigue vendiendo lo que decía Felipe llegamos a comprar CDs güey música eso ya chingó a su madre ya lo sabemos pero lo que no vieron ¿cuál es el trasfondo entonces güey? es que la piratería cambió pero para otro sentido la ropa y el calzado ya vas ya vas es que te agarraste otro pinche montesón oye güey parecía chiste de polo polo cabrón no mames por eso ¿qué va a pasar cuando el negocio de la moda cambie? exactamente igual ya no te van a vender pero ya cambió Tony ahora las las señoras van a vender Grand Shine mira también está cambiando mucho también está cambiando mucho todo eso es madre por las cuestiones de las facilidades que ya dan las tiendas departamentales de mucha gente prefiere comprar a crédito que hice por la materia que te abres una pinche plataforma ya lo dijo Quique lo sabemos para empezar el ingeniero la incisión de portes y tu servilleta de primera mano porque yo conocí Fuente Grande gracias a nuestro año de nuestro señor 2001 de Vicente Poc conocí Fuente Grande y sus instalaciones gracias a este cabrón ¿por qué? porque era una permisividad para ir a saquear locales que no vendían pilatería cabrón la autoridad iba y saqueaba la última vez que estuve trabajando ahí con un amigo que gracias a él siempre lo he dicho siempre voy a estar eternamente agradecido no digo su nombre para no quemarlo pero cuando estaba trabajando en nuestro local aquí compartimos ahí está el video cabrón del güey que se está chingando los tenis de los pinches saqueadores que contrataban los federales para saquear locales de estos pinches en el año 2017 por la autoridad no, así hace poco y desgraciadamente y lo subí yo aquí al paredón ahí de hecho está de decir mira este cabrón o sea les pagan o sea a la gente y desgraciadamente también lo diga a pensar esos güeyes de aquí esos güeyes saben a qué local van a saquear porque no están corriendo a los locales de piratería estaban corriendo a los tenis a los puestos de tenis y no de tenis pirata cabrón de tenis originales ellos sabían qué chingados iban a robar no a a confiscar a robar y siempre fue la caja chica del puto gobierno de Jalisco de cualquier pinche color político pan, pri lo que sea movimiento ciudadano igual siempre se chingaron al mercado vivieron de él y siempre son los mismos pendejos que van y les prometen vamos a cambiar las condiciones del mercado para qué hay corrupción en el mercado claro que la hay este es un síntoma y no va a dejar de haber de corrupción de descuido y de que alguien le valió madre y dice chingue a su madre que se caiga el mercado el último que lo intentó fue Fernando Garza Martínez y de ahí perdió muchísima credibilidad de eso desde ahí ya no ya no pudo levantar políticamente ese güey se metió con San Juan de Dios y quedó muerto políticamente todos los políticos que llegaron después de él todos los alcaldes Emilio González todos llegaron a lamer huevos a lamer patas a prometerles llegaron a la pinche gobernatura y mandaron al puto mercado ¿se acuerdan cuando pinche la Emilia corrió bien jota hasta el mercado de San Juan de Dios de ahí de Palacio de Gobierno? sí pinche cabrón pendejas y que hijo de tu puta madre si tuvieras algo de vergüenza sabrían cabrón que tú estabas robando igual que toda la bola de cabrones y eso es lo que yo muchas veces les dije pero desgraciadamente la gente cuando tiene algo no lo defiende cabrón se escuda en una ley que no los van a parar en una ley que no los va a defender porque muchos sabemos esto hay cosas muy chuecas también en el mercado el cuate de las tortas resulta que salió con cinco locales se supone que las concesiones no son más de una por persona y en plena televisa cabrón a plena luz dicen el cuate de las tortas que dio 400 tortas por el campeonato de latas perdió todo pobrecito pero tenía cinco locales y todos volteamos y decimos cabrón pero que no se supone que es una pinche concesión por locatario ahora me vas a hablar de los cuates que tienen más de 100 locales eso no es condición cabrón como la plaza como la plaza que mataron por el exceso de concesiones que les dieron a un lado del Magnocentro Poyero es algo fortuito lo estás analizando y si les dije algún día esto cabrón lo van a exponer de la peor pinche manera y no se van a poder defender de esto y esto que va a propiciar el saqueo cabrón que tenía al cabrón que tenía concesión ahí en plaza los mariachis cabrón pero fíjense esto todo eso es madre toda la pinche a cortela que estaba ahí a locatarios y no a dueños de locas todo ese pedo separemos el trigo de la paja los locatarios que rentan los locales la van a terminar pagando cara exactamente las concesiones exactamente estos son los que van a valer muchísimo tiempo el gobierno del estado lo sabía y desgraciadamente se los advertía mucha gente cuando se haga el patrón el padrón de locatarios ya han estado filibusteando todos hasta el último donde yo me enteré y sabes que dejé el tema por la paz fue con Ismael del Toro hasta ahí dije sabes que yo ya no sé saber nada de este desmayo ¿quién? Ismael del Toro ¿con quién? perdón con ese güey Ismael del Toro ese güey ¿quién era él? ese cabrón era uno nadie ¿quién era ese güey? ¿y cómo salió? ¿se acuerdan de esa persona? ¿se acuerdan de ese Ismael del Toro? ¿quién se acuerdan? ¿se acuerdan de ese cabrón? ¿qué hizo el Tlajomulco? ¿qué hizo el Tlajomulco? ¿qué hizo el Tlajomulco? ¿qué hizo el Tlajomulco? nada más le andaba volviendo los pedos a tío Pelos nada más era su nalguita ese es el tipo de gente que estaba hablando ahorita con una insalga basura y ¿sabes qué me dice? igual que el padrón de locatarios esos cabrones están buscando intestados todo lo que estés sin regularizar eso se lo chinga a huevo pero claro el trabajo periodístico no te da para eso yo como le dije ¿yo qué me voy a ganar cabrón? ¿una puta Diana en la espalda? no güey estos son cosas que he hablado durante años soy el puto loco fuera de San Juan de Dios con el puto con la puta cartulina se acerca el final cabrones hasta que un pinche día ¿sabes qué? no estoy haciendo la vida Tony es que tú no trabajabas en Televisa güey por eso por eso no trabajabas en Televisa güey y en Televisa te van a vender la historia del te van a vender la historia del cuate que perdió sus locales ya lo acabas de decir ¿cuál es la historia? te van a vender la historia de para por eso güey te van a vender la historia del la historia de fondo que nomás para para ponerte triste güey o sea para generarte ahí una empatía no sé un sentimiento de empatía exactamente para decir ay pobrecito aquí a la gente exactamente 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 güey eso es lo que hace y eso es lo que tú no generaste güey por eso locales pesados y bodegas se habla por ahí de estimado son números muy por afuera de gente que nos ha pasado de al menos una persona que perdió seis locales con seis bodegas al menos son 15 millones de pesos en mercancía 15 millones de pesos tu puta madre ¿cuándo van a volver a recuperar eso güey? ¿cuándo los vas a volver a recuperar? en tu puta vida los vas a ver y de su bolsa les va a dar 30 millones oye güey pero oye oye pero ya te dieron tu despensa para que la vayas pasando aparte no solamente fíjate están diciendo hablando de lo que dice Tony también hablando de lo que dice Tony están diciendo que gubernamentalmente están hablando que gubernamentalmente se les va a dar desde 15 mil hasta 75 mil pesos dependiendo del caso siendo evaluado el caso de los que perdieron este cosas ¿de qué les va a servir 15 mil? ¿de qué les va a servir de 75 mil pesos? ¿quién los va a evaluar? pues sí exactamente ¿quién chingados va a evaluar? ¿quién chingados va a evaluar los casos? díganme así a calzón quitado ¿quién los va a evaluar? ¿el gobierno del estado? ¿o la comitiva de la Mepatas y Cachirules que tienen ahí? ¿la comitiva de la Mepatas y Cachirules? no no va a ser un un comité de locatarios ¿qué no va a ser él? aparte ¿sabes por qué? porque muchos de estos desgraciadamente y es lo que les he dicho a muchos desgraciadamente eso es muchos tienen antecedentes chuecos eso es lo malo gente que ha estado trabajando en en la 50 allá en la payuca gente que sí pero ahora es biznera es biznera pero no es mala vamos a hacer esa pequeña frontera ¿cómo decirlo? comerciar entre ladrones ¿no? vamos a hablar de nuestro señor Jesucristo amado y querido ok este cabrón hace cosas chuecas pero si no fuera por este cabrón este güey no traga y desgraciadamente los locateros de San Juan de Dios en mi experiencia personal dan más trabajo que la puta empresa formal este es el primer sexenio lo he dicho no sé si si es raro que lo diga lo dije en el pinche tiktok ese que había grabado este es el primer sexenio que no estoy trabajando bailaste por eso no hay y y por ahí también a Mr. G le estoy chupando ahí la popularidad uff estoy matando pedrada no era la popularidad lo que le chupaste también en ese en ese caso lo decimos así si salió algo hay gente que pues chica tiene que hacer business la payuca del pasado fue la piratería del futuro y se convirtió ahora en en las pinches mallas y zapatos y camisas de buchona y de buchón así de sencillo cualquiera que pueda decir eso cualquiera que se quiera meter en estas ondas yo yo pero al menos estos cuatro están produciendo más empleos ¿a dónde están esos empleos? esos cuatro que se quedaron sin trabajo que literalmente se quedaron en la calle el gobierno del estado los va a decir ¿sabes qué? hay un un programa de empleo temporal a todos esos cuatro que se quedaron sin trabajo en San Juan de Dios y te van a pagar mil pesotas a la quincena güey mil pesos trescientos y cincuenta y si te va bien y menos impuestos y vas a pasar a pintar las barditas o a pintar las pinches donde van los arbolitos fíjate que 15 maruchas en la semana acabaron cuando tú vives Tony hubiera sido que esos apoyos de esos de 15 mil y 30 mil pesos fueran para los empleados de los locatarios porque como bien dices a final de cuentas los locatarios más de alguno los que tienen 5 o 10 locales aunque llore Tony la diferencia del pasado es el arma del futuro ¿se acuerdan de la pinche pandemia y del puto padrón que hicieron? que nada más sirvió para que para que los amigos y familiares de políticos se embolsaran la ayuda nos van a chingar los datos y esos cabrones se van a embolsar la gana chingo a mi madre cabrón si no es cierto ¿por qué? porque ya lo hicieron porque ahí está don pendejo escribiendo si yo necesito el apoyo y a los güeyes que les dieron el apoyo se los cobraron de sus afores y a los cabrones que se los dieron entre comillas se los chingaron eso eso es algo para y esta pinche pelona culera que está de gobernadora tiene mucho que ver en eso así que ¿qué sería lo que lo que lo que podríamos decir o esperar? porque ya tenemos mucho que no le pegamos a mi pinche tío perro que al menos tuvieran la punta decencia de con todo lo que se ha chingado pudiera arreglar el pinche mercado San Juan de Dios no devolverlo a las viejas veras que alguna vez tuvo pero dejarlo operacional para los locatarios que genuinamente están trabajando para ganar el pan cada día pagamos un trabajo salomónico ok cabrón eres tranza lo que sea pero pero dejas pasar cabrón dejas ganar haces que la gente lleve el pan a su casa eso es mejor cabrón que cualquier otra pinche intención que pueda hacer este puto gobierno en el nivel estatal y se quejan de rayito cabrón cuando aquí realmente podemos ser los pinches calesquillos brillamos por ser culeros la neta y brillamos por ser culeros unos con otros siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir al menos en mi experiencia pero del 2002 yo descubrí que el pinche mercado San Juan de Dios estaba lleno de culeros no por nada si me pesa un poquito porque también sería muy ingrato decirlo la imagen y la fama que tengo me la dio el mercado San Juan de Dios incluso mi apodo me lo dio el mercado San Juan de Dios y siempre le voy a estar muy agradecido por esto la verdad porque dices oye cual toño el de los tamales o el de los pinches zapatos o el pinche Kaiser ah este cabrón este pinche borracho loco que está ahí y bueno trata uno de vivir acorde a lo que uno es no soy la mejor pero soy la diferente y sabes que siempre siempre al menos yo yo como jalisquillo yo como sanjuanero siempre siempre le voy a estar agradecido al mercado San Juan de Dios pero cuando hablas las pinches cosas y filtros a nadie le gustan y te vas a hacer de enemigos a los pendejos porque porque hay una puta negligencia en mantenimiento en los verdaderos dineros que tenían que llegar al mercado para repararlo y lo vimos desde hace mucho tiempo tengo una anécdota para ya para terminar y que hablen ustedes lo demás tengo una anécdota ahí en la rampa donde yo trabajaba con el ingeniero Horacio mi mentor mi sensei la verdad es una de las personas con las que también estoy muy agradecido yo la verdad si quiero un amigo es de él dicen que los amigos en las dificultades en las cárceles los conoces y él es uno de ellos ese día estábamos ahí en la en la rampa y este y estaba platicando con una con una amiga y teníamos esas cosas así de esas de lapsus pendejos que estás platicando y y está voy a etiquetar a alguien aquí Juan Juan de Dios en ese momento empezó a temblar el pinche mercado y en ese momento no se asusten saben que ya nos vamos la pinche gente que estábamos ahí en el segundo nivel porque teníamos la pescadería Pancho en frente ya nos íbamos a ir y de repente así como que todo volvió a la normalidad la gente se tranquilizó no hubo ningún desmadre en menos de 15 minutos empezaron los pinches guardias de seguridad a correr por todos lados había gente que estaba al pendiente y en ese momento oye nos salimos nos quedamos qué pedo empezamos a cotar otra vez se nos olvidó pero en ese momento supimos que había gente que sí estaba al pendiente de los tocatayos ¿qué vendías cabroneses en esa época? yo yo aparte de tu cuerpo sí, sí porque su apodo lo ganó en mediaciones del mercado hubiera querido porque la neta ese pinche sindicato está bien cabrón para entrar la neta no, no, no eso discúlpenme pero no se metan con las profesionales la neta está bien cabrón está bien quería hacer un comentario y una pregunta sobre lo que dice Tony ahorita me cayó una verdad de Aquilo de las responsabilidades compartidas que está pasando en esta situación de lo del mercado San Juan de Dios hace poco tiempo yo creo que unos 20, 30 días fui a por unas cosas al centro y llegué al mercado Corona y me subí al tercer piso porque me habían encargado unas pastillas de no sé qué chingados que venden ahí en las en esas madres este cuando me subo al tercer piso se me ocurre voltear hacia abajo y de un de repente vi que absolutamente todos los puestos que están ahí tienen un chingamadral de basura tierra están súper asquerosos de la parte de arriba y que todos todos los todos los locales en sí de ahí del nuevo mercado Corona están demacrados están de la chingada muchas veces descarapeladas la pintura no los mantienen para nada entonces me pregunto me pregunto también hasta cierto punto la responsabilidad de los mismos locatarios sobre el lugar en donde están ya dejemos lo de lo de que lo que pasó en el Corona fue para vender nuevas concesiones fue para sí eso ya lo sabemos es cierto pero también hasta qué punto también tienen que tener o tiene que ver la responsabilidad de los mismos locatarios de las mismas personas que cuidan el el mercado de inclusive la negligencia del gobierno al al no tener quien pueda checar la la viabilidad la limpieza todo lo que lo que tiene que tener los mismos este puestos de los de los mercados que tenemos aquí dígase el San Juan de Dios dígase el Corona dígase el Bola dígase hasta la paz que tengo yo aquí a tres cuadras el Felipe Ángeles cualquier mercado el mercado de la bastos cabrón que me digas hasta el mercado de la esquina de barrio también oye no es que no sé si han visto que seguido pasan notas donde los mercados están deteriorados y que les vale madre es la misma chingadera pues no les interesa pero también si los locatarios no se ponen las pilas yo hablo también de los locatarios porque ya sabemos al final de cuentas o sea es una parte yo creo que es una responsabilidad de gobierno pero pero también es parte de los locatarios si tú quieres que esté bien pues pues métetele inviértele y una vez lo venía platicando con Tony te acuerdas te acuerdas Tony que una vez lo íbamos platicando por ahí acerca de las nueve esquinas y y vimos unos pinches lugares ahí medios culeros te acuerdas que te dije oye porque el gobierno no se interesa en esto y tú te acuerdas y me acuerdo que Tony me dijo no pues es que el gobierno le vale madre si tú quieres hacer negocio tú le tienes que invertir y tú tienes que arreglar algo así pasa en los mercados es que ¿de acuerdo? muy similar a cuando rentas una casa este aún así sí pero tu beneficio una gotera si te esperas a que el locatario reaccione al dueño de la casa pues se te va a caer el lechima y la mayoría de las veces no lo ves así o sea dices ah bueno ¿por qué voy a gastar en algo que no es mío? y aquí hay porque como bien dicen hay dueños de los puestos de los locales y quienes lo rentan ya no se digan bueno porque se te queme y se te caiga la chingada correcto correcto fuente de trabajo es tu fuente de trabajo güey ¿cómo vas a mantenerlo todo para el perro? pues sí pero la gran mayoría no lo ve así y aparte aparte de la vista que le vas a dar güey pues claro de hecho fíjate que deja de la vista Leo yo pienso que la funcionalidad para ti mismo como la funcionalidad para ti mismo para tu seguridad y para la seguridad de lo que vende de lo que haces y poder seguirte manteniendo de lo que estás haciendo güey fíjate que yo cuando trabajé en Sefue no tienes razón la señora que para la que trabajamos que le escande igual como dice Tony le agradezco muchísimo porque a muchos de nosotros nos dio la memorias de Vietnam de Quique ay sí de hecho esa señora los nazis le pedían tips para cómo tratar a la gente en los campos de constitución y muchos no se te hace mucho oye si a la esposa que los volví alcohólicos güey no de hecho si a la esposa de Mengéle le decían la perra de Munich a ella le decían la perra de San Juan de Dios no pero igual te habla Lugo muchos le agradecemos la oportunidad la verdad es que muchos que trabajamos ahí la oportunidad de tener ingresos en nuestra época estudiantil sabes que es difícil pero bueno ella era de las que siempre trataba de de este de ver que los locales estuvieran al 100 invertía de su propia de su propio dinero para que los ella tenía cuatro locales para que estuvieran al menos presentables como dices tú oye y les acaba o no les acaba si se lleva bien porque entonces güey pues a huevos se le va a invertir para seguir lo que me digas tú a lo mejor por lo que por la zona en que trabajamos nosotros este veíamos mucho flujo porque era piratería ropa y lo que me digas pero yo creo que ay 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 a ver más pinche que estaba ahí ganaba mucho dinero deje de ver interrumpo tu anécdota cabrón porque ya está una de las presenciales de la mía ya se metió aquí al chat y es este laurita laurita ahorita tiene un negocio de cortina vamos a hacerle se llama lani home su negocio ya es un negocio formal ella ya dio el salto también de San Juan yo la conocí ahí en un puesto junto con el ingeniero Horacio y hemos promocionado también su local aquí ponle ahí lauris tu changarro para hacerle publicidad aquí en el paredón con nuestros cuatro seguidores que tenemos aquí a lo mejor alguno de ellos se le va a ofrecer una de las cortinas que vas a instalar yo creo que vas a tener mucho trabajo en San Juan de Dios porque ella también instala este tipo de cortinas y ya pónganse de acuerdo con ella en el precio pero bueno en lo que Quique estaba ahorita compartiendo porque lo que veo que el pinche Hugo Barba aunque digo Hugo Branco yo lo creo como Hugo Barba que sensible eres cabrón porque te saliste del chat estás peor que el pinche enrique te quedes sola ya no quiero saber nada no mames no mames no mames no güey déjame la negra de Hugo eso está bien cabrón güey déjame cinco minutos no mames estás viendo cómo nos yo no te saqué güey yo a ver a ver yo no te saqué y te voy a mandar una invitación al rato no güey dame dos minutos dame dos minutos el dibujo güey dame dos minutos mi madre güey no es bien sensible al rato y que va a tronar ya dale los pinches dos minutos sí estás tira pero bueno escala la lengua cállate cabrón ya 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 te robé tu resplandor síguele güey Tony esa señora era bien brava güey y en una ocasión estaba trabajando también un güey y eran de esos días que no había nada y el güey estaba sentado en su local y que se empieza a dormir así que se duerme así machín y el güey que estaba en el puesto al otro lado la conocía la señora y el güey es el que estaba súper preocupado decía no mames el güey estaba sudando más que no viniera güey no mames y el pinche el hugo se sentó como dos horas güey dormido a pleno para su suerte güey no había ido a trabajar el güey que estaba en un puesto intermedio porque el donde estaba él estaba hasta casi al fondo bueno de donde a la hora del patio y no mames güey se quedó dormido bien a gusto el güey ni cuenta se dio y la señora jamás se arrimó a su puesto para ver lo que andaba haciendo porque se daba sus vueltas no pero el que estaba súper preocupado era un compa que estaba en otro puesto que ya la conocía y el güey estaba así güey va a venir grande no manches hasta el otro día me platicó el güey y para su suerte no llegó pinche ay güey y de esas hay muchas ya ves hasta Felipe se fue ya lo sacó la oligarquía no fue Cande dijo que tenía no Quique este Quique Tony este Felipe dijo que tenía una emergencia que ahorita regresaba creo que no le pusieron la atención no no es que pues a lo mejor estamos pinche Enrique estaba allí llorando déjame hablar no lo escuché ah pero igual lo bueno que ya dijo ya dijo este Hugo que con cual en el grupo que tenemos en Whatsapp del Paredón no aguanto no aguanto no aguanto no tienes temple es más hasta el pinche hasta el pinche Enrique ya aguanto unas pinches arrastradas de rocas la última vez yo lo vi dije no mames este güey está hecho de puro acero güey se está entrenando bien que dice ya estoy seguidado güey deja no no es que la señora ponlo 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 ahí está pero bueno fíjense que no le guardo rencor a Cande pero como que no me cae mal por eso la tengo como un mal recuerdo en mi historia laboral todos hemos todos hemos trabajado con pinche gente muy mierda güey así de sencillo todos hemos tenido que llevar el pan a la casa y lo peor sabes que sabes que Hugo sabes que es lo peor cuando la pinche gente que es así de cajeta güey lo reconoce porque ahorita estoy pasando los comentarios rápido entienden porque si este voy a poner un poquito el de Lani Home porque si es este ah este si ah que bueno que ahí está Laurita todavía viendo no ya sabes corazón tú ya sabes que si yo te puedo echar porras desde aquí yo lo voy a hacer ya estoy planeando su comercial si estamos en el negocio yo lo cantario cansado de que esos cortinos no los que están los incendios ah vérate cambiamos el nombre a H Y N persianas tenemos 10 de experiencia somos fabricantes establecidos por mencionar este espacio no que bueno que me dices ahorita pongo tu nombre aquí con mayúsculas H I N persianas así que ya saben señores de San Juan Dios que se les comió local háblenle ahí a Laurita Rangel que tienen unas buenos buenos precios para que ustedes vayan y se levanten de cero como toda la gente no o sea ah mira y eso y eso también quiero aprovechar el espacio para hay una noticia en el informador de que el día de hoy abrieron algunos zonas de los algunos locales abrieron no más de 100 este y que bueno o sea que a menos los que no fueron afectados para este que los puedan abrir el otro exterior del lado exactamente o sea pero o sea por la calle de Dionisio Rodríguez creo ¿no? exacto por ahí bueno el chiste es de que en cuanto ya esté abierto la mayor parte del mercado la mayor la mejor manera de ayudar a los locatarios a los que para que sigan trabajando es ir a consumir lo más pinche que quieras vayan a los tacos de a dos varos a los tacos de a dos varos obviamente haz tu testamento no, no es que están del otro lado güey sí, sí casi por Dionisio están por Dionisio Rodríguez no, del otro lado güey en el lado de la calzada no están los tacos de dos pesos también no, los de dos pesos están a la vuelta por Dionisio donde se paran los camiones que venían de Ciudad Guzmán y toda esa parte son dos bueno ah bueno yo conozco eso los tacos suicidas yo llevaba el chipe a comer hot dogs en frente de la coladera güey si comiense en el Juan de Dios no vamos a vivir jamás en el Juan de Dios se volvió todo un princeso ese güey puros anticuerpos agarras se volvió exacto pero bueno hiciste todos los plastillas todos tus amigos todos los que nos escuchan que vayan a consumir el mercado de Juan de Dios esa es la manera en que van a apoyar a toda esa gente que se vaya a y que se reactive esa parte exactamente como frutas y verduras como entunas y nopales pero cómprelos en San Juan de Dios de cabrón que vuelvan que vuelvan los camioncitos que vienen a surtirse miedo que vayan no pasó nada no pasó nada fue en algún momento uno de mis clientes no cliente mío cliente de mi patrón porque él iba ahí y siempre se quejó de mí que por qué lo cobraba tan pinche caro que por qué no me bajaba que vendía tú quieres un trabajo barato pues tú sabrás nunca dijo que vendía el Tony que vendías medias mi cuerpo mi mente y mi espíritu yo reparaba reparaba consolas pero en la rampa no había eso consolas controles todo ese desmadre consuelas que consolabas consoladores también se les ponía pilas nuevas no, no, no el ingeniero me enseñó electrónica básica intermedia y avanzada este la primera cosa que yo hice grande que yo sentí wow fue ponerle un chip a un Playstation 1 no, a un Playstation del gris a un modelo 35001 no manches Tony era un Atari 2600 no, los Atari son un macho no, no, no cuando empezaba a trabajar tú ya estabas me gustaba el Atari el ingeniero y su implacable barra de chips cabrón es más ahí está Laurita está ¿te acuerdas de la barra de chips del ingeniero con la que enseñábamos a soldar? así no así mi estúpido haz de cuenta que los chips del Play One venían de una vara de plástico y con esa la forrábamos de cinta negra y con eso te dábamos un chingadazo ahí está José Luis Berochá que no me deja mentir son amigos muy entrañables de San Juan de Dios también Laurita Laurita es una amiga son gente que te llevas en el corazón San Juan de Dios es un conglomerado de experiencias a pesar de toda la puta mierda que hay ahí de la pinche desigualdad porque hay una desigualdad cabrona güey también hay de todo hay de todo es una moledora de carne cabrón y no cualquiera aguanta eso quiero decirle la neta a toda esa gente con la que yo trabajé en San Juan de Dios los que me caen bien los que tampoco no me caen tan bien los que los que yo amo los que me odian de cabrones quiero que estén bien la verdad de corazón yo no les deseo que queden sin trabajo no, 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 para nada y San Juan de Dios no sería lo mismo sin ustedes cabrones buenos o malos lo dije yo en ese pinche TikTok así como hay gente buena hay gente lacra güey pero es el sabor del mercado cabrón y el mercado se depura solo y la gente buena cabrón hace cosas buenas y la gente culera pues sí güey ya después se va a ir a la a la payuca o se va a la plaza de la tecnología yo también di ese paso yo también di ese peregrinaje también caía en la plaza de la tecnología también todos en el negocio decimos por ahí por ahí hablábamos del negocio del table alguna vez y yo lo decía bueno yo estuve ahí no como asociado sino que estaba en el desmadre estaba en la porra correcta por lo mismo conocí a la gente correcta para hacer desmadre en San Juan de Dios fue no mames fue como experiencia 2.0 güey sabías cómo comportarte con los desmadrosos no güey encajaste en chingas te conociste al güey de los pantalones al güey de los tenis al güey de los discos todo caía en el mismo lugar son cosas bien chingonas güey para algunos no para todos pero sí este quedarte en un pinche mercado fíjate bien una pinche experiencia que yo tengo con ingeniero quedarte poniendo chips de Playstation 2 cuando apenas salía y el ingeniero jugando The Chief of Empire hasta las 6 de la mañana puta madre güey es tiempo bien invertido no la producción metiendo prisión ah sí no 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 yo tengo nombre papá ya me vas a dejar jugar en la computadora no 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 espérate la verdad el pinche mercado y el Oscar para el padre del año es y el Oscar para el pinche culero del año es para para ese cabrón tenemos esas cosas la neta cuántas pinches veces perdí el conocimiento ya del mercado salimos pedos la verdad las anécdotas para mí más cabronas hay dos una con unos un día bueno vamos a hacer dos con un paréntesis y las cuento en este orden cuando yo entré a trabajar allí en un puesto con el ingeniero que por cierto él no era el dueño del local él también era era un empleado como yo entraron unos gringos güey gringos 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 así de Washington güey todo el color blanco güey así blanco rubio de ojos azules color transparente fueron a a chipiar una consola un xbox de la primera generación y en ese rato pues sí empezamos a ver el trabajo empieza a ver estos cuates que yo pues yo soy angloparlante y empezamos a hablar con ellos y de repente se ponen las cosas bien intensas oye no quieren un traguito no quieren una chela algo así no pues que sí y se va un chalán en chingas se va a una pinche tienda y compra pinche cartón de chelas y ahí nos pusimos a pistear con los gringos güey ¿sabe cómo está el pedo cabrón? que en ese pinche rato llega un policía de Guadalajara amigo de tu servidor y nos ve pisteando güey dice qué bonitos quién fue y yo dije él fue él y el gringo el gringo se pone más pálido güey y ¿sabes qué hace el policía? saca las esposas y las truena güey así de tranquilo güey no es bronca es nuestro cuate el vato había dos cuates que nos iban con él y el vato no mames güey así que no 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 es mal policía tranquilo y ya me dice ya me dice el policía ahorita vengo y se va y ya no no güey tranquilo no no hay pedo ya chinga tonta chela el vato así ya se acalambró pues sí ya paga al rato llega el policía oye ahora qué pasó pero yo así hablando estaba otra clienta güey y ya ves como te andabas en el personaje ahora qué quieres hijo de la chingada qué quieres güey es que me acabas de mandar el comandante ¿qué hizo ese pendejo ahora? es que el radio no sirve a través del puto radio no mames y lo empiezo a desarmar ahí y pues estaba mojado ya lo limpie sabes qué güey habla a tu pinche comandante lo quiero ver ahorita y ya se fue al policía y trajo al comandante bueno a ver usted qué chingados o qué cree que es su tienda de autoservicio qué chingados oye el radio no ya sirve tenga oye Kayser que te puedo pedir un favor ahora qué chingados quiere pero yo así hablándole de huevos al policía ah pues qué chingados quiere oye es que está el pey de mi niño no agarra piratas es que no tiene chip oficial no mames tiene que ponerle un chip no pues es que es que no tengo dinero no mames oficial roba más que yo no tiene deme esa chingadera ya agarré su play y le di otro tenga lléveselo es que no estoy chingando váyase no lo quiero ver y ya agarré el pinche play lo abrí le puse el chip ya fue la gente ya después llegó el comandante oye cuanto al oficial lléveselo yo agarré el suyo usted se lleva este todo está bien oye pero no hasta nuevo la hace la chingada no 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 se preocupe nada más que me vea pedo no me vete a la cata un día con el licenciado en deportes cabrón caminando pedísimos en la calle muy bonito yo vía hágame un 4 por 7 présteme 2 ya vete a tu casa 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 y así era una cosa simbiótica es correcto sabía que estábamos mal sabía que todo el mundo rompe la ley pero en este momento no ibas a matar a nadie en este momento en la pinche rampa un día nos pusimos pedísimos haciendo Manhattan de banqueta pregúntale el licenciado de deportes es un almanaque de todas esas pinches anécdotas lo bueno que hay testigos y hay muchos otros que puedo nombrar aquí en este chat pero en ese sentido la única pinche cosa que me pueden acusar es de pedero de lacro lo que quieran a lo mejor sí pero en un 80-20 no sé pero hay una parte sí hay una parte mía que está muy centrada en San Juan de Dios hay una parte que sí me duele que me pasa a estos locatarios que yo entiendo lo que es ir todos los días a trabajar a un pinche mercado que no te discrimina que cuando vas y desayunas en los chocomiles cuando vas y desayunas en la pescadería Pancho cuando vas y desayunas en los desayunos de la señora ahí de en medio de la rampa más de llegar a la colmenita oh la colmenita wey hay de muchísimas cosas wey no mames las tortas sobrevivieron hay unos de 20 barros tacos de limón cabrón yo lo único que extraño lo único que extraño de ahí es la pescadería de Rosita el mejor sushi que he comido hay mucho pescado si son casi los mismos pescadería Nakashima todos esos cuates exacto son la mejor la mejor comida oriental que yo he comido ahí mi compa César casi todos sus locales se destruyeron y eso es lo malo pues como les he dicho a mucha gente pues de cabrones hay que hay que ser un poquito no sé empático no no hay que ser un poquito realista hay que ser alguna se les tenía que quedar la cara a todos estos hipócritas que les estuvieron vendiendo patacones argentinos hacen las cosas bien de alguna manera si hubieran le hubieran hecho caso a este pendejo hace 20 años no estuvieran pasando esto no es una cosa de hace 30 segundos como todos los pendejo no yo fui un cabrón que estuvo chingui 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 de cabrones no te van a recordar por eso y a la fecha no quiero que lo hagan pero alguna vez les dije a muchos cabrones de ahí alguna gente dijo fácil y conozco gente que se fue para que chingados quiero saber este mejor mejor voy a trabajar a su lugar si wey esa gente se fue pero hay mucha gente que ahí se quedó wey por lealtad porque también ahí conocimos a mucha gente si fíjense yo conocía hay mucha gente que ahí conoció hizo su familia yo recuerdo a Kirso ese pinche Kirso y aquí anda por aquí no hay nadie recuerdo al primate wey del se hicieron deportes wey puta madre wey ese wey es un pinche es una experiencia todas las cosas propongo desde ahorita que en cuanto se pueda entrar al mercado San Juan de Dios hacer una conexión ahí en algún localito perfecto va le apunto yo también me gusta fíjate todos tenemos un amigo que tiene un local ¿no? ¿qué? hay un amigo que tiene una de los más afectados porque él tiene un restaurante el Palenque ya que se ya que se mejore la situación me voy a poner a ver si nos da un regalo un espacio donde podamos platicar hacer un mediodía un domingo mediodía bueno a ver tú lo propusiste tú lo vas a negociar cabrón sí sí yo me encargo de eso ok así que yo me punto así yo también así que pues ya ya lo veremos así que los permisos que tengamos que pedir la chingada pues está bien yo también tengo muchos tengo muchos amigos ahí todavía todavía me quedan gracias a Dios todavía no 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 ya saben que yo soy un pinche borracho idiota siempre los ay no ay por favor yo yo no yo solo bebo los fines de semana en mi casa y amarrado a la pared chingate tu madre no 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 estos pinches pedas y malacopas hemos aguantado cabrón o sea pero no 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 tiene su tiene su modo y francamente San Juan de Dios para mí para mí es más que fue un lugar idílico agradable idílico francamente fue idílico porque yo tengo una éxito muy buena de ese lugar y tengo muchas cosas muy hermosas que en mis momentos de depresión me ayudan güey a mi día a día francamente cuántas historias cuántas gente cuántas historias cuántas cosas cuántas pinches victorias güey que son como lágrimas en la lluvia desde el güey de Blade Runner me hacen güey de acordarme cuántas cuántas chingaderas no vimos ahí cuánto cuántas operaciones de ropa cuánto desmadre hiciste lo imposible posible ajá un tallo 28 cuando no 28 se convirtió en 36 ve 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 no 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 si es cierto ve simplemente ve simplemente para mí la gran obra maestra para mí es de licenciado en deportes güey para mí ese güey antes era mujer o qué antes era mujer o qué pasó no antes era pendejo pero todavía no se le quita trabajo yo me retiro porque te pasó escorpión no vente para acá y lo mandé al hotel de cuyo nombre no quiero acordarme y pues ya lo demás ya también creo que puedo decir con orgullo que también el pinche paredón estuvo de alguna manera influenciado por él así que el en el sentido más todos ustedes que vivieron historias ahí que de alguna manera algunos o casi todos se conocieron en esa parte no 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 pero es que el pinche mercado San Juan de Dios es un es un diagrama de Benway quizás todos estuvimos ahí pero pero bueno yo con el licenciado en deportes y ustedes coincidieron en el tiempo pero a lo mejor nosotros coincidimos en el tiempo pero no coincidimos juntos si de hecho yo estuve ahí desde el 2001 al 2004 más o menos y yo en esa época era cuando cada fin de semana yo me iba a caminar a a juarearme a comprarme cositas ahí a visitar a ver todo esto por eso digo los vi no 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 ustedes ustedes ahí trabajaban pero está la historia de exactamente ustedes ahí trabajaban pero yo yo iba a mercarme ahí de mis cositas a comprarme mis cosas por eso les digo a lo mejor a lo mejor algún día los vi y ni en el pinche mundo los hacían y ni nada todos coincidimos yo seguro que si vi a Tony porque yo andaba en el patio de las rampas ahí había los locales de las señoras se concentraban ahí por eso Dios me ayude y a lo mejor conocí a Tony Kaiser Sí, sí, sí No, no creo güey nos hubiéramos agarrado putazos y nos hubiéramos conocido O sea, nada pero por ahí también decía tu vieja Memelas también o sea Ese cabrón trabajaba pero ese sí trabajaba en las inmediaciones para que veas Es más hay una anécdota de Memelas cuando me reclamó de su de su hembra o de su vato ¿no? Y tú ¿de dónde lo conoces? Así bien pinche y bien empoderada ¿de dónde conozco a quién? Sí ¿de dónde lo conoces? Ay, mira mi hijo yo llevo cogiendo con él como seis años yo no sé tú Pendejo O sea ¿qué chingas voy a estar yo compartiéndome amistad con ese pendejo contigo baboso inútil Y ya de ahí o sea ya después nos invitaba hay una moción de la presidente para para que Memelas se reintegre aquí al paredón O sea que bueno este una consulta ¿ya ves que sí funciona? No Ocupa más votos güey Ocupa votos de los mismos ¿ya que Memelas regrese al paredón sí o no? Fíjate que los uní fíjate espérate los únicos miembros fundadores que quedamos somos Skip y yo güey solo Brenda porque es presidente tiene dos votos nada más por eso entonces queda empatado el pedo sí el voto que vale es el de ella no yo ahorita estoy en abstención pero parece que si iba a cambiar su voto pero se ocupan más miembros así que yo nomás les digo no sé Felipe no sé tú no sé el ingeniero obviamente Rocás Rocás miren obviamente yo no lo conozco no tengo no tengo la dicha ni la o la desventura de conocer a esa persona ¿verdad? gracias a Dios gracias a Dios que no lo conozco ¿verdad? pero no sé lo que te digo no sé pero yo creo que yo soy el miembro más nuevo de esto y pues yo yo me abstengo de de José Luis Guarachea para mí es un lugar que yo creo que muy especial para mí es un lugar muy que con la ayuda de los lugares donde compraba las cosas para mi chingarra especial no es el güero también el güero es dinero y francamente pues también el güero nos lleva mucho trabajo jóvenes jóvenes yo también ya me retiro porque ya me vio feo jóvenes retirémonos porque ya ya nos están si ya nos está llegando la la puerta déjenles hago la clausura pues bueno ya saben ustedes aquí los que se metieron los que vieron los que hicieron y los que estuvieron hoy si fue como que hoy hoy si sacaron la pinche me traía todos cabrón hoy si se desnudaron todos y la verdad todos están buenizanos cabrón está pedo puta madre pero bueno no 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 mira por eso le decía por eso le decía cuando cuando estamos buenizanos yo soy más grosero y cuando estoy borrado estoy más más doctor más los cabrón empezamos a hablar de no 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 mira 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 vamos a hablar vamos a hablar del universo y las estrellas casi mira si era una pecata minuta eso para ti chesguetillo algo le doy algo le doy que dice me ayudaron a crecer económicamente no no te argenteaba bájate no no tengo también anécdotas muy buenas con el per por qué lo bajas por qué lo bajas con el licenciado en deportes pinche perro que de aquí bájate besos de esos que dice angos nada amigos entrañados saben que a toda la banda de san juan de dios ojalá ojalá les vaya mejor recuperen lo más pronto posible ojalá se vuelvan a poner en pie y ojalá porque yo sé que que esa pinche palabra para mí para mí no es el chaleganismo de chalegana no es el para mí es el ojalá no 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 la raíz que tiene que échenle putazo es un oxymoron no decir que dios y lo que salga creanme que se les desea lo mejor creanme que que mi corazón está con ustedes y creanme que yo al menos con la persona que yo quiero un chingo espero yo la verdad esperaba que no le hubiera pasado nada pero a comparación de lo que otras personas pasaron no es justo francamente si si le remuerde a uno si le da a uno esa porque porque no estamos no estamos para dispensar miseria al menos lo voy a decir simple y llanamente no estamos para distanciar miserias por lo bueno o malo que nos haya hecho el mercado estamos para ayudarnos y estamos para para estar todos unidos y que los consejos que les di graben todo tomenle foto a todo y escuchen todo que no les vean la cara de pendejos señores de San Juan de Dios mi corazón con ustedes comentarios finales ingeniero ingeniero Quique pues nada yo por mi este fuerza para ellos y que mejor que la sociedad vaya y consuma y que regrese el esplendor del mercado lo más pronto posible de acuerdo con Quique de acuerdo con Quique que todo se reestablezca lo más pronto posible y que podamos hacer un un programa de desde ahí para que se vea la realidad para que se vean las cosas ojalá ojalá que pronto lo podamos ojalá que pronto lo podamos hacer que podamos estar todos juntos y ver y dar una un panorama de cómo está y de y de cómo se 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 ha reactivado en ese momento o si no también por qué no para ver cómo está qué es lo que falta o qué es lo que se requiere para que se vuelva a reactivar y para que puedan estar como antes y no como antes mucho mejor dicho esto señoras y señores este pinche parrano estuvo bien intenso ya son dos horas cuarenta y cuatro minutos y diez segundos de estatura efectiva como siempre les agradecemos su like que nos compartan que sigan aventando saludos al martín cuando llegamos a mil seguidores vamos a ser oficialmente influencer y francamente el ingeniero que nos ha ayudado mucho en eso ya tenemos cuando tengamos mil luces en facebook somos oficialmente influencers todavía no celebremos pero es que celebramos cuando tenemos diez seguidores ya vamos a tener que bailar en tiktok con prendas y nos vamos a poner una pinche pedota chida pero chida pero con clase porque ya mejoramos así que les agradecemos todo lo que nos comparten les agradecemos que tengan la paciencia de aguantar todo nuestro que se descarguen aquí ustedes saben así que todos los comentarios en vivo yo los paso yo los pongo sin censurar como sea le ayudamos amigos si usted tiene un negocio y quiere promocionarse aquí lo ponemos no le va a hablando de eso bueno ok promoción gratis y sabe que es un servicio social de agüevo y de gano la verdad gracias al ingeniero Quique gracias al ingeniero Cuadros y pues el señor Rocas no se pudo meter porque andaba ocupado pero este ese es el arma secreta es mucho más importante es el ultra instinto cuando hace falta se mete ¿no? saben que que nos da darle levantón a esta madre si si a huevo vamos a cortar la transmisión por lo sano cuídense mucho usted hace un mundo mejor si usted es una persona mejor y que persona mejor puede ir a comprar verduras al mercado de San Juan de Dios ok si usted tiene tiempo vaya visítelo vaya ayúdelo vaya cúrelo y cúrenos a todos tenemos muchos recuerdos buenas vibras malas vibras lo que sea y francamente lo volveremos yo lo volvería a hacer no sé ustedes señores como no dijeron nada vamos a cortar la transmisión para los que se vayan a dormir cuídense mucho y Elvis deja la habitación 3 2 ¡Oh!